Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad de Real Madrid de baloncesto. La Zona Blanca 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 Que como tú bien has dicho, no esperas que el Madrid con la baja del Facu responda de esa forma y sin embargo lo lleva bien y en el último pues se descontrola ya en el último cuarto triples ahí sin sentido, sin juego ninguno. Y bueno, a que meta este Mario dos triples, pero realmente el desorden es tremendo. Los tiempos muertos se piden tarde, se espera de un 56-62 a falta de seis minutos y medio en el último cuarto ya del partido. Pues dejamos que se nos ponga por delante en un parcial de 8-2 me parece de Basconia y bueno, el no parar el partido, el no meter orden, no concienciar a los jugadores, ocurre lo que ocurre. A pesar del partidazo de Tavares, que bueno, con sus errores, que bueno, esos errores típicos de que coge el balón fuera de la zona y que no debe de bajarlo, sino buscar sacar el balón fuera a un compañero y se empeña en votar. O sea, me parece que yo no sé si le quitaron dos pasos, dos violaciones de... Tres. Dos o tres. Sí, y fueron por situaciones de esas. Entonces, salvo esos detalles que bueno, dado el partido que hizo, me parece injusto el criticarle por que tenga dos pérdidas de balón o tres de ese estilo. Cuando te mete 14 puntos y coge, o 15 puntos y 14 rebotes, no me acuerdo el orden. O sea, una auténtica... 14-9. Nos mantienen el partido... 14-15. ¿Perdona? 14-15, sí. Nueve ofensivos y seis defensivos, 14-15. Una barbaridad de... Una burrada. Una auténtica burrada. Entonces, hombre, pues te da mucho coraje perder un partido de esta forma porque se le va... Bueno, y no hemos hablado todavía del show de Musa, que ni defiende en este caso, ni el ataque, pues se le va a tirar triple sentido, no busca ninguna penetración. En alguna tenía posibilidad y se emperra. Lo de la técnica por sacar las piernas fuera, que ya no es la primera vez que se la pitan. En fin, ¿y quién no para eso? ¿Quién no lo para? Yo puedo matizar un detalle de lo que está haciendo José. Con el tema de lo de las piernas, es cierto que lo hace, pero no es menos cierto que también lo hace el base que tiene enfrente. No, no, si... El base que tenía enfrente... Como te tos cojan la matrícula... Sí, pero vamos a ver, pero vuelvo a repetir. Marcus Howard es Mike James de Aliexpress. Sí, sí, por lo que sea, esa figura de base, chupón, ratonero, tirador, que se la juega a todas, que no organiza sino finaliza, cuadra muy bien en... En Basconia, pues, sacando a Elmer Bennett, el resto de bases americanos que han tenido, han sido anotadores. O sea, desde el propio Mike James a Marcus Howard, pasando por Shane Larkin, o sea, es ese perfil de jugador. Y todos esos jugadores que físicamente, o por endeblez física, por peso, o por tamaño, tienen una desventaja, normalmente desventaja con su par, tiran de ese recurso. El de fingir, el de tirarse sobre el defensor para provocar falta. O sea, lo de los cilindros es curioso porque siempre perjudican a los mismos. No, es que invade su cilindro. Vale, perfecto. Musa lo hace, pero es que Marcus Howard lo hace también. Marcus Howard mete un triple donde se tira para detrás, mete los dos pies entre los pies del defensor del Madrid. No se pita nada, es cierto, pero sigue siendo un flopping como la copa de un pino. Y ese triple decide el partido. ¿Qué hubiese pasado si no se pita ese triple y son dos tiros libres en el aro rival más posesión? O un tiro libre, perdón. Sí, sí. No, claro, ahí... Mira lo que cambia el partido. De hecho, si no se la pitan, ¿qué hubieran dejado seguir? Es decir, ese punto, a lo mejor en el partido, porque ya el hecho de ir cuatro abajo, al Madrid le cerraba. Sin embargo, si hubiera ido a tres, el triple se queda más fácil. Pero es que ese triple de Musa, que no entra, es rebote de creo que de Dek, que la mete. Si no la pita, son dos puntos para el Madrid. Y de dos puntos para el Madrid, de un más dos para el Madrid pasa a un menos cuatro. ¿Por qué? Los dos tiros libres... Perdón, un menos tres. El tiro libre y luego hay una jugada que anota de dos, creo que es el... Uno de los interiores, el Hall. Si no recuerdo mal. No, no recuerdo ahora. No, Hall no, Hall no, perdón, Endiaye. Rebote en ataque de Endiaye. Diop, ¿no? ¿O fue Diop? No, Endiaye. Que se lo quita, precisamente, a Musa. Lo de Musa... Porque Musa está mirando. Sí, sí, vamos. Pero bueno, quien le permite estar en la cancha, pues... Porque si el año pasado no contaba con él, con él y con Yabuzel, para los finales de partido, por algo sería. Mira, a ver cómo... Porque, vale, Musa tiene su parte de culpa, pero tú eres entrenador. Claro, por eso digo que quien le mantiene la... No, no, pero ya no es el hecho de quitarlo. O sea, una de las misiones del entrenador es de convencer a sus jugadores de que tienen que trabajar aquellas situaciones del juego donde son perjudiciales para el equipo. Es decir, caso de Musa, la defensa. Musa es grande, porque es grande, es rápido, tiene buen desplazamiento lateral, porque si eres capaz de desplazarte rápido lateralmente, botando una pelota, que no serás igual de rápido sin la pelota. O sea, entonces, si eres rápido y eres habilidoso en ataque, puedes ser rápido y habilidoso en defensa. Y encima tiene... Porque muchas de las finalizaciones de Musa son por envergadura, porque tiene unos brazos larguísimos. ¿Cómo no utilizas eso para defender? ¿Por qué no bajas el culo, abres esos brazos y te haces muy grande? ¿Tú sabes lo que tiene que rodear el jugador que te ataca para poder llegar al aro? Los metros que tiene que rodear para poder llegar al aro contigo delante si defiendes bien o regular. Tampoco tienes por qué defender bien. Pero ¿quién te tiene a ti que explicar que tienes que hacer eso? ¿Quién te tiene a ti que exigir que tienes que hacer eso? Porque si la defensa de Musa es mala, la de Sonia no es mejor. No, sí. No está al nivel que debe, ¿no? Yo no sé, hombre. Ahora todavía se puede salvar que, bueno, que la enfermedad que ha tenido, que ha perdido mucho peso... Bueno, le puedes un poquito salvar ahí, pero no, no. No está al nivel que debe, ni mucho menos. Y puede defender muchísimo mejor. Otra cosa. Yo no sé si habéis dado cuenta. A mí hay un dato estadístico que me da mucho la atención en estos dos últimos partidos de Euroliga. Entre los dos partidos, el Madrid ha tirado 14 tiros libres. En victoria tiró 5. 5 tiros libres. Y el otro día 9 contra Paratinaico. Un equipo que lanza 33 veces de 3 y 35 de 2. 8 triples metidos de 33 intentos. Hace que te hagan, entre comillas, que te hagan menos faltas. Entre comillas. Pero, claro. ¿Qué denota el Madrid? ¿Que no es nada vertical? ¿Con los jugadores que tiene? No es nada vertical. Una cosa que... Claro, claro. O sea, tiene jugadores que van muy bien en el 1 contra 1 hasta el aro. Es decir, faltan piernas. No somos capaces de romper a nuestras defensas para ir al aro. Para provocar que hayan faltas. Para provocar un desajuste defensivo que permita doblar, por ejemplo, al pivot. Doblar. O sea, Tabárez se busca la vida en ataque. Se busca la vida. Porque o le dan el balón fuera de zona, fuera de sitio, donde él no suele hacer daño. Y lo que le queda es... Por eso los pasos. Porque está jugando muy lejos del aro. Muy lejos, sí. Tabárez da el balón, que de un bote se gire y la meta. Ya está. Y ahora mejora la cosa. Ese es el sistema para Tabárez. Muévete para que él pueda hacer un corte cercano, desde el poste bajo hasta el centro de la zona, recibir, dar un bote, meter hombro y normalmente esa es para abajo. Porque tampoco tiene que saltar mucho para meterla para abajo. Es que es así. Y ahora ya le hemos visto mates. O sea, que es que los primeros partidos de temporada le costaba uno romper al balón. Pandeja. Dejaba. No era capaz de saltar. No, no, no. Porque físicamente está el Madrid muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Eso lo hemos comentado muy mal. Es que, claro, ausencia de pretemporada... Es que eso es... Yo no sé la planificación. Entiendo lo que... Pero que no hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Salvo Yul. Salvo Yul. Creo que los demás hicieron la pretemporada completa. Corríganme si me equivoco. Sí, pero han empezado... Pero han empezado no sé cuántas semanas más tarde de los... De temporadas anteriores. Sí, han empezado la pretemporada más tarde. Ah, bueno. Eso lo han dicho. O sea, yo sí sé... No, diré. Que digo que yo sí sé... Que en este caso... En el caso de... De... En el caso de... De esta gente... El problema... No... A diferencia de otros años... Que medio equipo se iba con... Con las selecciones... Ahora no ocurre. Claro. Encima hemos tenido... Entre comillas... Ni los argentinos tampoco. Han estado las olimpiadas... O sea, es que... Es que realmente... Claro, es que es eso. No están ninguno. No están... Estaban todos en Madrid. De los que hemos conocido... Que iban a... A Valdebebas... Eran Mario y... Y Meis... Que se fueron un mes antes... O por ahí... Y ya estaban tirando los dos... A canasta allí. Sí, 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 sí. Eso sí que conocí... De hecho... Meis es de los que mejor físicamente está. Porque... Se le ve... O sea... Tanto el nivel... En defensa... Que está demostrando... Y luego en ataque... Hombre... Lo que pasa que... Tiene las limitaciones que tiene... Pero físicamente... Se le ve superior al resto. A mí... Reis and Meis... Me genera un desasosiego brutal. Y me explico... Porque... En el mismo partido... El otro día contra Panathinaico... De repente te hacía... Dos step-back... Un triple... Al más puro estilo Carroll... Y dos penetraciones... De estas espectaculares... Doblando el balón... Para un mate de Eddie... Y otro de... De... Creo que son... Si no me equivoco... No, no... Perdón... Una bandeja de... De... De deck... Y luego pierde tres balones... ¿Qué dices tú? Pero que juega este tío... Infantil... Y una que coge... Se va por la línea de fondo... Se queda solo... Se le va el balón fuera... Hay cosas... Se la bota en el pie... Sí, sí... Es que... Yo no sé... Es cosa... Es una... Es un desasosiego... Porque... Cuando agarra la pelota... Dices tú... O hace la mejor jugada de la historia... O hace la mayor cagada de la historia... O sea... No hay término medio... ¿Sabes? Yo no he visto que es igual en mi vida... Con ese jugador... El propio día este... Del Vasconia... También se intercala... En el puesto de base con un Yul... Y... Joga 15 minutitos... Es que no lo hace malo... Y surte ahí de buenos balones a Tavares... De hecho... Le da una asistencia espectacular ahí... Después de el bote... Con el... En pase picado... Que la pilla a Tavares... Y la mete para... La mete bien fácil... No recuerdo si se la mete cerca... O la mete para abajo... Pero que fue una asistencia... Buenísima... Claro... El ratio de ese día... Aparte de dar cuatro asistencias... Pierde tres balones... Y en el tiro no está acertado... Uno de cuatro en tiros de tres... Y cero de dos en tiros de dos... Acaba con uno de valoración... Pero bueno... Sí que da... Es lo que dice Dani... Da... Yo me quedé en la retina... ¿No? Con esas dos asistencias... Sobre todo una espectacular a Tavares... Pero es que te deja un poco... A mí yo ya del primer partido... También soy un poquito especialito... Cuando no me entra por el ojo el jugador... No me entra... Pero... No sé... Yo... Es que esto ya sabíamos lo que podía ser... Cuando se pichó a este chico... O sea... O te salía muy bien... O te salía muy mal... Lo que dice Dani... A día de... Pues sale... Es desasosiego lo que te produce... Pues sí... Es que es espectacular... O sea... No hay término medio con este... O te hace la mejor jugada de... O una cagada que dices tú... Yo he entrenado a Levines... Y no eran capaces de cagarla así... O sea... No hay término medio con el pibe este... O sea... Es una situación súper extraña... Luego... El otro día contra Vasconia... Me parece a mí... Que podía haber utilizado... De mejor manera... A varios jugadores... Cierra la rotación... En el último cuarto... A seis jugadores... De los cuales... El sexto jugador es... Reyes and Mace... Que sus dos primeras acciones... Son dos regalos a... A Vasconia... Dos balones perdidos... A cada cual más absurdo... Y... Y... Y claro... O sea... Es que... Lo quita... Y ya juega con el mismo quinteto... Todo el cuarto... No lo entiendes... No... Eh... Pues entiende cómo está Chus... Se está agarrando a lo que... Le da resultado... Pone el mínimo tiempo posible... Al resto de jugadores... Para dar algo de descanso... Pero... Ya ves... A Ibaka... Le da el mínimo tiempo posible... Hombre... Que Ibaka está muy mal... A Ibaka está muy bien... Y... No... Y es que yo no veo bien a nadie del Madrid... Bueno... Yo... Yo ahora mismo... No pondría mi dinero en nadie del Madrid... Pero es que está a un nivel muy bajo... Y lo que tú has dicho... Que es ese tema... Es que en cuanto un jugador... Un deportista... No está bien físicamente... El Madrid tira... Ahora mismo de la técnica que tiene... De la técnica individual que tienen los jugadores... Porque encima... Como también has comentado... A nivel táctico... Pues es que... Es que no sé... El equipo no está nada trabajado... Se agarra... Pues a los jugadores que conoce... A los jugadores que sabe que le van a responder... Yo... Se agarra... A los jugadores... Que conocen los sistemas del ASU... Sí... Claro... Pero de lo que él ha vivido... De lo que él ha vivido... Claro... Y tú... Como se ha comentado también al principio... Que los jugadores veteranos... Jugadores que venían... Digamos con LASO... Que ahora ya no están... Y que también aportaban y ayudaban... A ese orden en el Madrid... Pues ya no están tampoco... Entonces... ¿Qué hace? Está tirando de jugadores... Igual que... Por ejemplo con el chico Eli... Muchos partidos que no lo ha metido... O muy poquito tiempo... Y ahí sí está entrando por el aro... Porque se está dando cuenta... Que vamos... Hombre... Tan... Iba a decir tan inútil no es... Pero bueno... Que ya sé... Son cosas tan evidentes... Que es que este chico... Ejerce de pegamento en el equipo... Es... En defensa... Tendrá en ataque... Pues como... Ese sí que está bien físicamente... Es... Sí está... Y además se nota... Porque es que se le ve... Se le ve... O sea... Tú le ves... Pero ya no solo... Físicamente... Si no es que... Tú le ves... Yo cuando muchas veces me fijo... Y digo... Joder... Es que está de garraillo... Muchas veces... Mira... Busca la comparación... Con el Garuba... De antes de irse a la NBA... Y tú dices... Garuba... Era un tío físico... Que... Podía defender a casi cualquier jugador... Sobre la cancha... Y... Y claro... Muchas veces... Intento buscar... Digo similitud... Digo no... Él no es igual... Pero... Tiene una inteligencia... A la forma de... De cómo se coloca en la cancha... Cómo adivina líneas de pase... Cómo busca ayudas al compañero... O sea... Es increíble... Te fijas un poquito en su juego... Y dices tú... Este chico... Es que tiene que estar más tiempo sobre la cancha... Que luego en ataque... ¿Tú sabes lo que me genera... El Indiaye... En defensa? Pues a ver... Dilo, dilo... A ver si... Alegría... Sí... Es decir... Es un tío que disfruta defendiendo... Sí, sí, sí... Totalmente... Él sabe... Que en el Madrid... Pocos defienden... Y él... Y él... Ha dicho... Pues bueno... Me voy a poner a defender... Porque... Así me gano un espacio... Mi espacio... Me lo gano... Defendiendo... Cosa que otros... No han entendido... Y quieren... Y quieren ganar su espacio... Desde el ataque... Hay... Raysan Mace... Hace un comentario... Muy parecido a ese... De... A mí me traen para... Para una cosa... Pero resulta que yo me doy cuenta aquí... De que... Donde hago falta... Es en otra... Totalmente diferente... Eso me parece... Un jugador inteligente... Sí... En el caso de Mace... Es de veterano... Jugador veterano... Que se quiere quedar... Y se quiere hacer un sitio... Eh... En una plantilla... Donde los minutos están caros... Y más si llegas nuevo... Pero lo de Eli... Me parece de una inteligencia... Eh... Brutal... Brutal... Y un mérito espectacular... Están caros los minutos... Dani... Lo que pasa es que... Con... Pues mira... Con un Jul... Veteranísimo... Con un Musa... Que no defiende... Con un Mario... Pues... Que no está a su nivel... A día de hoy... Con un Hugo... Que el entrenador... No le usa... Eh... Razán... Tampoco... Pues eso... Desasosiego... Pero es que... Vamos a ver... El Madrid... De entrada... Tiene... Tiene... Una... Una... Una falta enorme de liderazgo... Es su entrada... Falta... Faltan líderes en el Madrid... O sea... Gente que tire del carro... En los momentos complicados... Y no es un... Tiene que ser... Solo a dos argentinos... Solo a dos argentinos... Dani... A Dek... Yo le veo un poco mejor ahora... Campasso... Eh... El día del Bayern... El Campasso estaba... Que daba pena verlo... Sí... Desquiciado... Desquiciado... Pero porque físicamente... Él quiere... Porque lo que su cabeza... Le pide... Su cuerpo no es capaz de hacerlo... A día de hoy... Entonces un jugador... En esas condiciones... Obviamente lo pasa mal... Lo pasa muy mal... Y sobre todo él... Que el físico es fundamental... Claro... Jugador es que... Que bueno... Que el físico a lo mejor... Es menos... Pero... Pero sí que en él... Es que... Si no tiene físico... Facu no es nada... Es que... Es que si no lo... Si no tiene físico... El Facu es... Es una sombra de... De lo... De jugador... Es lo que hay... Es que ahora... A día de hoy... Pues es que está... En 15 puntos de media... 8 asistencias... 4 rebotes... En 23 minutos... Casi 24... Es el alma del equipo... Pero que juega el solo... Es que no hay nadie más... Cuando... El Madrid más ha notado... Aparte de su calidad... Es cuando... Pues no ha notado tanto... Ha repartido... Y... Pues el día del Partizán... Por ejemplo... Que no estuvo muy anotador... Y dio más resistencias... Varios jugadores... Estuvieron... En 10... Superando los 10... Y dos jugadores más... No recuerdo quién... Llegaron a 8 puntos... Que fue un partido muy completo... Del Madrid... El más completo... Diríamos hasta ahora... Salvo el de ayer... Que ya también... Que no es lo mismo ganar... Las Manetinecos... Que al Partizán... Que ya lo comentamos tú y yo... Dani... Y José... Que... Que debimos ganar de más... Que de 4... Porque vamos ganando de 16... Y fue... Pues lo decía Dani ayer... En el... En el chat de... Whatsapp de... De Pic and Roll... Que... Que hizo dos cambios chusma... Y... De ir a 16... Se pusieron a 5... Con un parcial de 9-0... Pero bueno... No sé... Yo a día de hoy... Comentabas tú Dani... Del... El líder del equipo... Pues es que... Pero quién es el líder del equipo... Yo... Pele a los dos argentinos... Son los que se echan en el equipo a las espaldas... Pero... Deck... Yo es que a Deck no lo... Con esa forma de ser que tiene... Yo no le veo líder... No... Deck puede ser un líder en la cancha... Un líder silencioso... Pero tú necesitas a alguien que hable también... Exactamente... O sea... No solo... No solo un tipo al que seguir... O sea... No solo un ejemplo... Tienes que ser un ejemplo... Dentro y fuera de la cancha... Es verdad que tampoco sabemos si Deck es capaz de... 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 De ejercer de líder en un... En un... En un vestuario... No... No lo hemos tenido nunca como... Como referencia en ese sentido... Pero... A ver... O sea... No tiene pinta... No tiene... No, no, no... No tiene pinta... Yo creo que... Termina... Él sale del pabellón... Y yo creo que... Yo creo que no le ven... Ni sabe... Ni... No, no, no... La sensación... Sí... La sensación es que... Es que él termina... Recoge sus cosas... Picha... No dice ni adiós... Y de repente alguien dice... Oye, ¿dónde está Gabriel? No, ya se fue... Ah, vale... Y ya está... Y llega a su casa... Se sienta y le dice a la mujer... ¿Qué tal? Bueno... Lo de siempre... Ya tú sabes... Hazme un asado... La alegría de la huerta... Un día dirá... He metido una en el último segundo... Y me he quedado tan pancho... Otro... Pues... Hoy hemos palmado... Es que... Vamos a ver... ¿A qué voy yo? A que el Madrid... A estas alturas de temporada... Todavía no tiene los roles definidos... Y eso es un problema... Y eso es un problema... ¿Cuál es el rol de Ibaka? ¿Cuál es el rol de... 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 De Usman? ¿Cuál es el de Reis and Mace? ¿Para qué los quieren? ¿Para qué vinieron? Porque ninguno está... Vamos a ver... ¿Cuál es el rol de Reis and Mace? ¿Quién me lo puede decir de ustedes dos? ¿Para qué lo trajeron? ¿Cuál es su función? Cuando llegó Taylor... Lo teníamos clarísimo... Clarísimo... Cuando llegó Randolph... Lo teníamos clarísimo... Tomkins... También... ¿Cuál es la función de Reis and Mace? Pero tú fíjate... Cuando lo fichan... Es una ametralladora... Un jugón... Tal y cual... ¿Pero qué es Reis and Mace? ¿Carroll? ¿Casey River? ¿O Jeffrey Taylor? ¿Qué es? Pues nada... ¿En qué lo englobamos? Ninguno... Si te acuerdas... Carroll es un súper anotador... Taylor es un súper defensor... Y River era un punto intermedio... Sí... Pero todos... Pero todos tenían... Digamos el hecho de que... En el triple... Pues era un... Más o menos... Eran fiables... Bueno... Taylor fue con el tiempo... Taylor no... De entrada... Taylor era... Tirar un triple... Taylor era como tirar... Es como que lo tiraba Chenique... Vamos... Chenique tenía un porcentaje de tiro... De tiro lejano... Mejor que el de Taylor... No tenía un mal tiro... ¿No? Muchos mal porcentajes... Sí... Sí... Horrible... ¿Y fallar bandeja? Bueno... ¿Eso ya lo debajo del aro? O la metía para abajo... O la fallaba... Y cuando intentaba matar... Machacar... Salía el balón... Salía el balón... O hacía paso... O salía el balón... Rebotado del aro... Hasta el medio del campo... De hecho ayer... 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 Hay una bandeja... De Reza Mace... Que la deja... La tira por un lado del aro... Pega en el tablero... Y va a parar al otro lado... Y me recordó mucho... Al primer Taylor... Bueno... Pues no sé... Lo comenté... Digo... Madre de Dios... ¿Cómo es posible que un jugador profesional... Haga una bandeja... A mano derecha... Que es su mano natural... O sea... Con un defensor... Que tampoco lo estaba apretando mucho... ¿Cómo es capaz de hacer una mierda de tiro como esa? Y en la siguiente jugada... Él nota... En un... En un... En un... En un sideback... Se casca un triple de la hostia... Digo... Pero ¿cómo es posible? No es el mismo tío... No es el mismo jugador... No puede serlo... Es bipolar... Claramente... Yo... Hombre... Es que... A ti lo que... Yo... Cuando se habla de este jugador... Y que el Madrid lo ha fichado... Claro... Tú ves su currículum... Que... No sé qué equipo... Porque yo creo que nadie sabemos... Yo no me acuerdo el nombre... Ni del equipo ruso... No, no... Pero es que aunque lo supieran... No lo sabes pronunciar, José... No... Vamos... Eso... Eso da lo por hecho... Entonces... El Unisei, ¿no? Era... Unisei... Unisei es la marca... Es la marca blanca... Porque el equipo... El equipo tiene como... Cinco o seis... Consonantes juntas... Que vete tú a saber cómo se pronuncia eso... No sé... Es que... A mí... Yo del currículo... El único que se me quedó así... Era... El Aguas Calientes... Ese era... Ese fue el único equipo... Un tío que ves que... Que ha estado en... Catorce, quince o veinte equipos... Diferentes... Te vas a decir... Y ahora llega el Madrid... ¿Por qué hay...? ¿Perdona? Era Enisei... No Unisei... Enisei... Sí, pero que da igual... Da igual... Si dentro de cinco minutos... Ya no nos acordamos... Pero seguro... Es que ese equipo... Es más irrelevante... Que el Aguas Calientes... Aguas Calientes... Clippers... Aguas Calientes... Clippers... Aguas Calientes... Clippers... Cámbate la pata... Va a cagarse... Y no tiene que limpiarse... Tú me dirás... Es que... O sea... Bueno... Que estamos hablando que es el Madrid... El que lo ficha... No... Tú imagínate... Tú imagínate... Por un momento... O sea... Reisan May sentado... Al lado de Campasso... Y le dice... Campasso... Uf... Tío... Recuerdo una anécdota... En los... En los Denver Nagues... Una situación de juego... Tal situación... Le explico una situación de juego... En la que tiene que interactuar... Con... Nicola Jokic... Y le dice... Y le dice... Reisan May... Pues... Me pasó algo parecido... Con Ernesto... Migueles... En el Aguas Calientes... Que era un pivo mexicano... Que teníamos allí... No es serio... Niño... No es serio... Yo... Yo... Yo qué sé... No... Es que la universidad defendía bien y tal... Oye... Vamos a ver que sí... No, no, no defiende mal... No defiende mal... Lo ha hecho muy bien en defensa... Claro, claro, claro... Por eso digo que yo... A mí me ha sorprendido... Y la actitud... Sobre todo la actitud que tiene... Sí, sí... Eso es positiva... Pero hay que reconocer... Que dices tú, macho... ¿Cómo tiene que estar el Madrid de mal... Económicamente... Para que se embarque... En un random de estos... Después de los... Pero que no debería estar tan mal... Porque... Se libera del sueldo de Yabusele... Que después de la renovación... No era bajo... Más el dinero que va... Que ya recaudó... Una parte... Que ya tiene... Del propio Yabusele... De la fuga de Yabusele... Date cuenta... Que el sueldo de Ibaka... Es mínimo... O sea... Vamos a ver... Sí... El Madrid suelta cinco jugadores... Vale... Sergio Rodríguez... Cobraba bastante... Rudy ya no tanto... Eh... Coser ya no tanto... Pero vamos a ver... Entre el sueldo de Sergio Rodríguez... El de Yabusele... Y el de Poirier... El de Poirier... Una pasta... Brutal... Date cuenta que lo que llega es... No creo que... Ibaka gana menos que Poirier... Ibaka ganará la mitad de la mitad de lo que gana Poirier... Porque Ibaka... Tú le dices... Mira... Tienes que venir al Madrid... Te tienes que pagar... Págate tú la casa... Págate tú todo... Nosotros te pagamos la gasolina... Y viene... Y viene... Porque es su última gran oportunidad... ¿Tú crees que Ibaka se pensaba... Que a estas alturas... Él iba a poder fichar por un equipo como el Madrid... Cuando estaba en el Bayern de Muni? Que no lo ha hecho mal... No lo ha hecho mal... No, no, no... Pero es el Bayern de Muni... Pero claro... Es el Bayern de Muni... Y ahora tiene 35 años... Lesiones... Etcétera... Viene para lo que viene... Si está claro... Ayer me gustó una cosa que le vi... Que es que el Jürzeben aquel... Que es un pibe... Se las quiso dar de listo... Y se llevó dos pujones... Y el tipo se fue con el ramo entre las piernas... Y en la segunda parte... Le pone una chapa descomunal... Y lo mira... Y le hace un gesto con la cabeza... Como diciendo... Sí, sí... Ven a empujarme otra vez... Que vas a ver... Eso me gustó... Eso debe ser... Y de... Claro... No... Y de tener orgullo... De conmigo no vas a jugar... Chaval... O sea... Tú no sabes que... La frase de tú no sabes quién soy yo... Que él la puede decir... Y reza en Maine... No... Yo que es que con reza en Maine... Cuando lo veo jugar... Recuerdo el chiste aquel de Chiquito de la Calzada... Cuando... Un tipo aparca el coche... En medio de la Gran Vía... Y produce un atasco de la hostia... Y le llega la policía y le dice... Pero... ¿Por qué aparca...? Usted se calla que no sabe quién soy yo... Y va callando a todo el mundo... Hasta que le llega a la comisaría... Y le dice el comisario... Pero a ver... ¿Quién es usted? Dice... Un concejal de Cuenca... Y le dice... Usted no sabe que un concejal de Cuenca en Madrid... Es un mojón... Y en Cuenca también... Por eso en Maine me recuerda a mí... A ese chiste... Es un mojón... Va... Lo ves jugando y dices tú... Está callándole la boca a todo el mundo... Tú te callas que no sabes quién soy yo... Pero luego al final... Es el mojón de Cuenca, niño... O sea... Es que... Es que... No... Es que es así... Es que es así... Es tremendo... El Madrid... Este año... El Madrid... Si te pones a mirarlo... Vamos... Si lo miras desde un... Desde un punto cómico... O sea... Te da para ser muchísimos memes... Es la realidad... Estamos... Estamos dejando a los que nos vayan a escuchar... Una imagen que decís... Madre mía... Apaguémonos... Pero... No, pero es que apagué... Vamos, ¿no? Vamos a ver... El peor arranque liguero en 20 años... No, no, no... Que queda... Que es cierto... Que todavía la temporada es muy larga y tal... Pero... Es que... Lo que... Tú has estado ya comentando... Y... Entre todos lo estamos hablando... Es que la imagen del equipo... Y lo que se... Ya no solo la imagen... Sino lo que se transmite... Y a poquito que hurgues... ¿Ves? Que es más importante que la imagen... De líderes... Porque, bueno... La forma física... Eso... El equipo lo terminará adquiriendo... Pero hay otros detalles... Que son más profundos... Que... Que a ver qué pasa... Porque eso no es cuestión de decir... Es que lo entreno... O es que no lo entreno... Es que no... Es que donde no hay... No puedes sacar... No... No... Pero es que el problema es que sí hay... Sí hay... El problema es que sí hay... Sí lo hay... En algunos... El Madrid tiene un equipo... Muy talentoso... Bueno... Sí... Eso sí... Eso sí... El problema no es de talento... Es de organización... Bueno... Según mi punto de vista... Según mi punto de vista... Sí... Es un problema... Para mí... De organización... O sea... De no tener roles... El primer... El primer punto... O sea... Por lo tanto... Aquí... El que la coge se la tira... Y no hay tutía... Eeeh... 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 Una cuestión de... 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 De capacidades tácticas... O sea... Sí, Dani... Pero... Porque en el partido, por ejemplo, contra Vasconia... Eso no pasa en el... En los dos primeros cuartos... Donde hay... Por... Está... Hay una organización y digamos que en este caso que eran Juro los bases y se jugaba el Madrid, que yo personalmente hablo por mí, yo no lo esperaba, un Madrid así, pero bueno, digamos que se armó, sabía que iba en inferioridad en el sentido de la dirección de juego y todos los jugadores, o sea, todos respondían a un guión. Sin embargo, llega el tercer cuarto y empieza a deslavazarse el equipo y ya en el último, lo que tú dices, ahí llega el que coge un salvalón, me tiro el triple, que llega Mario, que me lo tiro, que sí, que Mario metió dos triples, pero es verdad que se los tiró también igualmente, o sea, ahí fue a, venga, al primero, o sea, fue un desastre, organizativamente fue, vamos, desastroso. ¿Que podíamos haber ganado? Sí, podíamos haber ganado, claro, pero no hemos ganado. Podríamos haber ganado, José, podríamos haber ganado porque en el descontrol que estamos diciendo íbamos seis arriba, falta de tres minutos. ¿Faltaban tres arriba? Claro. Sí, claro, faltaban tres minutos íbamos seis arriba. No, 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 faltaban seis, seis minutos, lo tengo apuntado, seis minutos y medio. Sí, sí, pero yo sé que faltaba poco y a lo mejor incluso de seis, no sé si llegamos a tener ocho, igual no. Pero esos tres minutos desde el seis, desde el seis y medio al tres treinta y nueve, que es cuando pide tiempo muerto Chus, que Sedeckesky mete la canasta y se ponen ellos delante, sesenta y seis, sesenta y cuatro, pasan tres minutos, que es un auténtico desastre en Madrid. Sí, 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 correcto. Pero, pero, pero es normal. Y en defensa, y en defensa también. Pero es que es normal porque está jugando, está jugando con los mismos tíos y están fundidos. Claro, claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, Julio estaba muerto, estaba muerto. Tienes que entender que el número de errores normalmente se multiplica con el cansancio. Si tú tienes a tu equipo fresco, eso no pasa. Pero ¿cuál es el problema? Que uno de tus pilares se te mosqueó, se te enfadó y públicamente dijo que estabas jugando poco. Y tú, en vez de coger y decir, bueno, pues ahora te voy a demostrar quién manda. ¿Te quedas de que estás jugando poco? Ahora vas a jugar menos. No. Lo pones treinta y pico minutos al día, al, al partido siguiente y haces exactamente lo que él te pide. Que es cerrar la rotación a cinco tíos. En Madrid se presenta en, en Vitoria con once jugadores. Juegan nueve. Nueve. ¿Esos nueve? ¿Esos nueve? ¿Te explico ahora mismo? Y dos de ellos, dos de ellos jugaron menos de diez minutos. ¿Cómo fueron? A Valde, a Valde, a Valde, a Valde ocho y Vaca seis. Correcto. Casi siete. A Valde ocho y Vaca casi siete. Haces exactamente lo que te pidió tu jugador que ahora mismo puede ser, junto con Tavares, la estrella del equipo. Claro, por, por sueldo está claro. O sea, por lo que ganen, por lo que ganan ambos, deberían ser. Si no los líderes absolutos, sí que es verdad que pesos pesados. Pues tú eres un mierda como entrenador. Las cosas como son. Tú eres un mierda como entrenador. No, no, las cosas como son. Si a ti un jugador, si a ti un jugador te dice lo que tienes que hacer, tú como entrenador, con todos mis respetos, eres un mierda. Porque no tienes personalidad ninguna. Lo primero que tiene que tener un entrenador es personalidad. Y demostrarle a cada jugador que públicamente hace un comentario criticando algo de lo que tú haces, demostrarle a los demás quién manda. ¿Y cómo se lo demuestra? Bueno, tú hablas. Bien, perfecto. Tú no juegas. ¿Te quejas de que no juegas? Ahora voy a jugar menos. ¿Te quieres ir? Márchate. Márchate. Pero eso se lo hace un Ataman. Eso se lo hace incluso un Pablo Lasso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué a él no? ¿Por qué a él se lo puedes hacer? Te lo digo yo. ¿Por qué? Porque no lo respetan. Claro. Pero tú ya sabes que eso no es de ahora. No, no. No, pero porque los jugadores en él lo que ven es un... No, no. Perdona. Los jugadores en él lo que ven es un interino. Un tipo que en cuanto la caga se va a ir y necesita la fuerza de los jugadores para seguir en el cargo. Es que eso es lo que te iba a decir. Porque es la suerte que ha tenido, que también se ha comentado, lo has comentado antes, era que su llegada ha estado apoyada por un núcleo duro, veterano, que precisamente ya esta temporada no están. Era principalmente Rudy y bueno, también el chacho, aunque se ha tirado dos temporadas, pero gente veterana que estaba ahí y de ellos solo quedara Yul. Y coser también era también importante ahí. Claro, toda esa gente ha salido y ahora quién queda, Yul. El Facu, que no entrará en esos temas y por la pasta que gana y lo que debe, digamos, la influencia que debe ejercer, en este caso, se le ha dejado las llaves, por decirlo de alguna forma, del equipo a Mario. Y Mario es un tío que no es de ahora. Es un tío con efectivo todas sus carreras. Sonia no es un líder. No lo es. Musa tampoco lo es. O sea, pueden ser líderes anotadores, yo no digo que no, pero no son líderes de vestuario, de los de hablar. No lo son. Campasso, que tiene mucha personalidad porque se le ve, tampoco creo que sea idóneo para dirigir un vestuario porque la selección argentina, que tiene un equipo, por lo menos para competir en los panamericanos, o los sudamericanos, como se quieran llamar, o sea, ha hecho el ridículo, hizo el ridículo en la fase de clasificación en el preolímpico. Se quedó fuera. ¿Cuánto hacía que Argentina se quedaba fuera de un gran torneo internacional? Hombre, lo que pasa es que Argentina ha bajado mucho el nivel. Ha bajado mucho. Para no clasificarte y que se meta Puerto Rico o estas selecciones menores. Santo Domingo fue el que los ha hecho. Ah, sí, la República Dominicana, sí. He hecho con un partidazo del que te gusta a ti. Sí, le llamo entero. Pero bueno, él tiene la DEC. No solo te ha hecho un partido. No solo te ha hecho un partido. O sea, con un partido solo no te echan a ti de un tornado de ese tipo. Obviamente, fue el último que yo creo que si lo ganaban se metían y no lo ganaron. Pero es que no tienen, no sé, juego interior. Si nosotros estamos, están peor ellos que nosotros, Dani. Nosotros hemos estado 25 años en el podio y ellos, pues, 18, por así decir. A día de hoy están mucho peor ellos que nosotros. No sé, yo veo, yo creo que para competir en, a nivel de, a nivel de selecciones, para competir en Sudamérica, yo creo que sí tiene nivel. Y es que a ese partido fueron expresamente el FACU y DEC, para ver si se clasificaban. Es que si no van, es que no, ni opciones tenían de meterse. Entonces, bueno, hace poco que aún llegaron a la final del Mundial contra nosotros. Pero yo a ellos les veo de capa caída. Así que, bueno, no es el tema que nos interesa ahora. Que yo, ciertamente, estabas ahora casi lanzándote. Porque después del partido del Baskonia, Dani, estabas bastante quemado. Y ahora mismo estás, bien está que lo estés. Pero bastante comedido, aparte de lo de la poca personalidad de, aparte de la poca, de la poca profesionalidad de Chus. El otro día estabas bastante cabreado después del partido del Baskonia. No, lo sigo estando. Lo sigo estando. Lo sigo estando. Vamos a ver, yo no he cambiado de opinión por el ganarle a Paratinaico. Partido en el cual, por ejemplo, si quedan dos minutos más, lo pierdes. Que si hay que decirlo. Te remontan 18 puntos dos veces. O 16. Dos veces. No una, dos. Es más, con poco, con poco, ¿eh? No le hizo falta, bueno, con poco. La verdad que el partidazo que hace Nán es impresionante. Pero eso, con un jugador y con el resto, apareció al final Osman un poquito y tal, pero... ¿Quién defendió a Nán? ¿Quién es el que mejor defendió a Kendrick Nán? Estuvo a Valde, ¿no? ¿Quién es el que mejor defendió a Kendrick Nán? De todos los años que tuvo, Hugo. Bueno, Hugo al principio, claro, cuando estuvo. Sí. Hugo. Es el que mejor le defiende. ¿Por qué? ¿Por qué Kendrick Nán a defensores, reputados y veteranos, les pasa por encima y le cuesta tanto luego? Porque Kendrick Nán, sus anotaciones las hace con Tabárez, las hace con Reys and Mace, con Tabárez, perdón, con Campasso, con Mace. Lo hace con esos jugadores, o sea, con los teóricos defensores de nivel del Madrid, exteriores. Pero Hugo, con Hugo no puede, a Hugo no le anota. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Es más, creo que la mejor jugada del partido es un tapón que le pone Hugo González a Nam. Se le va y él llega por detrás y la limitación que Tabárez le propone, él le pone una chapa que le pone el balón en el segundo anfiteatro. De hecho, al chico se le ve físicamente, bueno, es que Hugo es un portento físico, pero es que se le nota aparte que está bien. ¿Por qué no juega? ¿Por qué juega este partido y no juega contra Basconia y lo saca contra...? Es que yo, sinceramente, es que no hay donde coger. Porque ahí los roles, más que roles, es la planificación que lleva. O sea, es que yo no sé por qué lo saca en este partido, en otros partidos. Tú mismo lo acabas de decir. O sea, contra Basconia, te presentas con 11 jugadores, utilizas mayormente a 7, otros 2 de forma residual y tienes a un tío como Hugo con las bajas que tienes en la línea exterior y no lo sacas. Y te está demostrando, como tú bien has dicho, porque, joder, yo lo veo ahí en la cancha y es que impone. O sea, te le ve físicamente con la altura que tiene y demás y dices, joder, es que se le ve... A nivel ofensivo yo lo vi como muy retraído. Sí, pero bueno... Falla un par de tiros que normalmente lo suele meter. El que ha seguido la carrera del chico, en categorías inferiores, sabe que no es un gran tirador de 3, pero sí de 2. A corte y media distancia, anota y anota mucho. Y falla a corte y media distancia que no... Porque tira como con el brazo encogido, lo puedo entender. Pero a nivel defensivo lo hace muy bien. Los mismatch no los regala. Hay un mismatch en el que se queda con Yurseven y los saca de la zona, empujones. Luego, la defensa sobre Nam es buenísima. De escuadra y cartabón. O sea, es milimétrica. De hacer lo que se tiene que hacer para defender a un jugador con ese perfil. Es verdad que Nam, cuando mira a Hugo, dice, ¿y este quién es? Y yo creo que no le pilla el punto. No sabe muy bien cómo atacarle. Sobre todo porque se le va dos veces y cuando Nam finta para ir al aro y tal, lo vuelve a tener delante otra vez. Y yo creo que no está acostumbrado a eso. Y encima, como tú dices, es un tipo con una presencia que impone. Y es un niño. Le miras la cara y es un niño. A mí es que me parece que es muy aprovechable. Ahora parece que estamos descubriendo a él en Diaye. Si llevamos hablando de Diaye desde el año pasado. Y de antes. Y de antes. Sí, pero el año pasado porque está ya de pleno derecho en la primera plantilla y demás. Efectivamente. Y haciendo buenos partidos. Porque es que te salía seis o siete o ocho minutos, lo hace bien y ya no vuelve a aparecer el resto del partido. Es que el inicio de partidos de Diaye contra Vasconia y contra Panetinaico es sublime. Sublime. O sea, independiente. Es sublime. Es para sentar a cualquiera de los cuatro, sean cuatro o sean tres que pueden jugar al cuatro, sentarlo y decirle, mire, señores, usted, señor Ernesto, Ernesto Essoña, porque Mario no vino, vino el primo. Y a Dec y decirle, ¿ven eso que está haciendo ese chaval? Eso es lo que quiero de vosotros. Ese nivel de intensidad, esas ganas de hacer las cosas bien, eso es lo que pretendo de vosotros, que cobráis cinco veces más que él. Sois internacionales y sois estrellas en este equipo. Y un niño os está comiendo el terreno a lo bestia. A lo bestia. Así es, así es. Esa es una buena definición. A lo bestia. O sea, a mordiscos, a dentelladas, da igual, o sea, de forma... A como defiende. Y a como se expresa en la cancha. Porque eso de a mordiscos y dentelladas es su forma de expresarse en la cancha. Agresivo. Vamos a ver, baloncestísticamente hablando. O sea, cada balón dividido, en día lleva de cabeza al suelo. Cada balón que se va por línea de fondo, si él cree que el balón va fuera del Madrid, es el primero que salta a buscarlo. Va a todos los rebotes. Choca con todo el mundo. Y eso que es un peso pluma. No se arruga ante nadie. Lo ves que celebra lo que hace bien a nivel defensivo. Lo celebra más que lo que hace bien a nivel ofensivo. Y eso es algo que a mí me llama la atención. Porque me da a entender que él sabe cuál es su rol. Nadie se lo ha dicho. Si un pibe de 20 años sabe cuál es su rol, sin que nadie se lo diga, ¿los demás qué les ha pasado? Pero ya no es que sepa su rol. Es que sabe su rol y el de los demás. Porque encima, encima digamos que asume parte del rol que deberían de tener compañeros suyos. Tú le ves en ataque, por ejemplo, que no es lo que destaca. Pero está posicionado. ¿Cuándo tiene que estar? Para los triples que lanza desde la esquina. Con mayor o menor acierto. Pero está. Para mí es aceptable. Pero está ahí. Pero es que luego, cuando los compañeros van a tirar de tres o generalmente son tiros lejanos, está bien colocado para, si no puede rebotear, palmear y lanzar el balón fuera. Yo, por ejemplo, mira, y yo sé que Ale, Ale ahora me va a fear el comentario. Porque no es santo de su devoción. Sabía de qué jugador voy a hablar. Yo no entiendo. No hace falta que lo digas tú. Lo digo yo también. Los pocos minutos, por ejemplo, de Abalde. Porque cuando lo ponen, lo hacen muy bien. Totalmente. De hecho, es un jugador contra Vasconia. Sí, pero es que con Vasconia juega siete minutos. Claro, porque tampoco, pero es que los siete minutos, en ataque, no está acertado, pero lo que él... En ataque no está acertado porque tira dos tiros y mete uno. Sí, pero no sé. Es que si el problema de Abalde es mental. O sea, si Abalde te mete la primera, ya va enlazando. Como falla el primero, el segundo tiro... Pero es que yo creo que Abalde... A ver, a ver, a ver si me explico. Yo creo que Abalde, este año, el rol de Abalde debe ser totalmente diferente. Los años anteriores, él entraba en cancha y Abalde se podía pasar diez minutos jugando del tirón y no tirar al aro. Porque su rol no era ese. Y él entendía que cuatro tíos que lo acompañaban eran mejores referencias ofensivas que él. Y él jugaba para que esos cuatro tuvieran su opción de tiro. Claro. Y luego se partía el culo a defender. Pero bueno, es un jugador, como tú bien has dicho, que conoce su rol. De equipo. Un jugador de equipo. ¿Qué es para mí Abalde? Hacemos un símil futbolístico con la sección de fútbol. Lucas Vázquez. Nacho. Ese perfil de jugador. Camavinga. Lo pongas donde lo pongas. No es un 10 en nada, pero si es un 7 o un 8 en todo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los jugadores tienen que meter en el Madrid de cada cuatro tiros, dos, tres. Hacer tres jugadas de highlights y hacer y que parezca como que como que como que él solo es capaz de ganar un partido. Abalde no es ese perfil de jugada. Abalde es un jugador de rotación. Y un tipo que bien encaminado y con confianza te va a dar minutos de calidad muy buenos. Te lo está demostrando. Y como ayer pues si está acertado pues sigue tirando y bueno pues te mete 13 puntos en 13 o 14 minutos. Ayer rugió Abalde por primera vez con la camiseta del Madrid. Es que no me lo esperaba yo eso. No me lo esperaba. No se lo suele esperar nadie. Eso no me lo esperaba yo. O sea, ese grito a lo Yul con brazos brazos en alto no me lo esperaba. Yo digo ¿y qué le pasó? Solo le faltó decir espartano ¿cuál es vuestro oficio? Hombre, él es muy de darse golpes en el pecho de besarse el antebrazo. Sí, el antebrazo es por un tema personal, de familiar. Yo no lo terminé de explicar. Un día lo empezó a explicar y no terminó de como que no lo dejó muy claro pero tiene algo que ver con alguien de la familia. No sé con quién. Si es un abuelo o algo de eso como el que lo llevaba a entrar. Creo que era con la abuela pero igual me estoy columpiando y no lo sé decir. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Pero bueno, me parece un jugador que tiene muchos gestos pero claro, si le sale un partido de esa forma a mí me parece muy bien. O sea, y además que el Madrid le hace falta. Si yo lo que es incomprensible es eso que yo sé que como tú hubieras dicho que a Alex no le gusta. Bueno, como él dice no le entra por el otro. Yo cuando lo hace bien lo digo y cuando no también lo digo. Entonces suele ser más el no que lo de ayer. Independientemente de los minutos que juegue también... Pero tú le pides puntos. ¿Cómo? Yo no le pido puntos. Yo le pido que si... Ayer espectacular en el triple. Tres de cuatro. Que si le pido... Pero eso no es su rol. Pero es que no es... Ya lo sé que no es su rol. Pero joder, si el rol de Taylor tampoco lo era y acabó metiendo alguna como bien decís pero es que a Valder le hemos visto fallar y fallar y fallar y fallar y fallar. Sí, sí. Claro, entonces digo joder tío que estás en el Madrid y da un paso adelante espabila le he visto fallar va a dejar solo debajo lo que decía Dani del otro que la falló como un jugador profesional de eso lo he visto hacer. Entonces que el rol suyo yo ya sé cuál es pero claro... ¿Cuál es el rol cuál es el rol de Sonia? Pues ahora mismo es que el rol que debería de tener no lo está cumpliendo. Porque lleva cuatro de catorce en triples en los últimos partidos que hace mejor... Yul llevaba hasta el día de los Asconia cinco de veinti no sé cuántos y ya sabemos lo que hay ahí. Yo confío más en Sonia que en Navalde y yo creo que tú también Dani. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Para ganar la Euroliga para ganar la Euroliga yo no confío en ninguno de los dos. Hombre, la han ganado los dos y el Sonia la ha ganado hace dos años y a Valde hace tres, ¿no? No, pero no siendo relevante. Bueno... El partido contra el Barcelona lo hizo bastante bien. En la final pues no tanto. Cierto es que no fue de los mejores. A mí no me parece que fuese el mejor jugador en ninguno de los dos partidos. No. Y él se le ficha ahora mismo se le renueva con un sueldo. Regular no es. Esa es la cuestión. Para lo que cobra y para lo que el Madrid digamos le está poniendo pues eso a Tavares y a él es decir confío en vosotros. Pero además es que yo creo que nosotros miramos a Mario y Sonia y vemos a Mario y Sonia. Mario y Sonia se mira al espejo y ve a Lebron James. Es que creo que es el problema. Sí, bueno el ego que tiene ya sabemos y lo hemos fichado o sea y lo hemos renovado pues de la manera que lo hemos renovado con lo que pasó con las declaraciones después de ganar la Liga ante el Murcia luego todo el mare más que nunca hubo con su posible fichaje con el Barcelona y tal. A día de hoy pues claro no está cumpliendo las expectativas el primer año Dani tampoco el primer año tampoco luces y sombras primer año luces y sombras ahora son sombras solo hasta ahora Musa Musa tú le ves los números y no son malos pero las sensaciones viéndolo jugar o sea sin verlo jugar miras un número y dices tú pues no le hizo tan mal pero claro ves el volumen pero es que ves el volumen de tiros que hace y entiendes que tiene que anotar porque tiene que anotar pero luego le miras tiros los de dos los de tres un desastre total y lo mismo podemos decir de Tabárez que ayer hice un partidazo perdón el día de Baskonia hice un partido buenísimo pero venía de la mierda absoluta de todos los partidos anteriores Tabárez me recuerda te acuerdas como pero Tabárez igual el físico si Tabárez te acuerdas como definía Andrés Montes cuando cuando hacía radio y retransmitió los partidos de la de la ACB a Romay como lo llamaba pues no no sé como lo llamaba Romay la grúa municipal de Madrid pues Tabárez me recordó me ha recordado durante a la grúa municipal de Madrid una cosa grande un mamotreto que está ahí en medio que mueve cosas pero que no bueno está ahí claro es lo que tú dices pero claro es que es normal un jugador tan grande le cuesta y al principio vamos a ver pero Tabárez yo creo que casi todas las temporadas ha empezado así mira yo te voy a decir una cosa que yo creo que pasó este año creo que pasó este año y creo que no había pasado nunca con Eddy Eddy todos los años además sigo le sigo en varias redes sociales en varias todos los veranos y todo colgaba mogollón de vídeo el tío currando en playas no sé cuánto haciendo ejercicio pero una pasada trabajo físico super masado todo marcado todo rayado con un índice de grasa bajísimo trabajando en verano renovó este verano y dijo bueno pues este verano no cervecita todos los vídeos que ha colgado es musiquita de fondo chillau la playa las luces el sol la luna la estrella la mujer el hijo o la hija el no sé cuánto no sé qué pero trabajando cero cero la pretemporada también la han empezado más tarde con lo cual también pues no sé yo no vamos a decir que es que no se han cuidado tampoco es eso pero que sí que es verdad que lo que se ha transmitido o han transmitido y lo que podemos ver es que a nivel físico la inmensa mayoría vamos a decir no podemos decir todos porque todos no son pero la mayoría de los jugadores han empezado la temporada a un nivel muchísimo más bajo que anteriores sin embargo de lo que comenta Dani Mario todo lo contrario Mario se ha pegado un verano de gimnasio y de sudar y de todo brutal brutal y ahora mismo pues está haciendo los partidos que van mal mal la temporada es Sonia sí pero Mario Sonia sigue ahí sigue haciendo pesas brutal porque el que está en la cancha es Ernesto que es su primo Mario lo esperamos el mes que viene cuando termine el mes que viene cuando termine este mes jugamos también 20 partidos pero es que él no ha terminado su ciclo de pesas está con su cabeza sigue allí y ahora que ha perdido 8 kilos estará jodido porque ha perdido tiene que meter más gimnasio pues debería debería ser al contrario y ser una auténtica bala en ataque y en defensa más rápido a la hora de meter manos es verdad no puedes chocar pero puede ser más rápido en los fade away en el primer el primer bote y el primer paso de salida una bala o sea lo que es 8 kilos menos para un jugador joder que ya de por sí es rápido pesa su peso pues no un 8% menos de peso por ahí mira ayer hace un mate que hacía años que yo no le voy a hacer desde la primera temporada que es que le tira a Campasol el balón arriba y agarra el balón a dos manos por encima del aro eso es lo que eso es lo que pusieron como mejor del partido la de Hugo que dices tú Dani fue el time este en el aire que control que cronometra y la Euroliga que suelen ser mates y esta vez pues se decidieron por el tiempo en el aire de Hugo en el tapón pero sí razón tiene se fue la mejor del partido y hacía tiempo que no que no hacía una de esas ¿por qué? porque pesa menos está más ligero ya de por sí tiene unos muelles brutales le quitas 8 kilos imagínate y ha cogido algunos rebotes yo no sé si fue contra Vasconia contra Vasconia puede ser que coge Vasconia coge uno que se lo quita a Donta Hull y al Endiaye este están Endiaye Hull y Rocabópulo los tres el balón va donde están los tres y él está en medio y saltan son seis brazos y aparecen dos en medio que agarran el balón y cuando caen los tres de Vasconia se separan y está el tipo con el balón pegado al pecho creo que te refieres a ese rebote ¿no? sí, sí, sí brutal brutal además que le saca la imagen recuerdo que le sacó yo no sé si le casó con el brazo medio brazo tenía Donta Hull los dedos a la altura de su antebrazo sí o sea Donta Hull que otra cosa no era saltar saltar salta por eso digo lo que digo a la pregunta que tú me haces Dani porque para ganar la Liga prefiero a Mario que a cualquier otro otra cosa es que ahora mismo no sea Mario y sea Ernesto eso te lo compro pero claro tiene que espabilar porque no está cumpliendo las expectativas si Tavares estaba es que era todo el equipo porque estaba mal él estaba mal Tavares Dek también tuvo partidos bastante flojos la defensa de Musia que comenta José y vemos todos entonces claro vas un mando uno tras de otro el chanquete del banquillo pues está perdido en en la banda pues claro lo que peor veía yo a ver hemos estado comentando hemos empezado con el partido del Vasconi hemos pasado del Panatenecos también por momentos yo no sé si lo veis vosotros que es una pregunta que os quería yo hacer la victoria de hoy contra el Panatenecos es una victoria si bien lo que dice Dani que si dura más dos minutos más el partido a lo mejor lo perdemos pero bueno lo ganamos porque es que estábamos perdiendo contra equipos de medio pelo tanto en ACB como en Euroliga los dos partidos que ha ganado el Madrid de Euroliga si o sea a los dos equipos que le ha ganado en Euroliga son mejores que con los dos que ha perdido totalmente totalmente y los dos equipos y los dos partidos que ha ganado o el partido que ganó en la liga ACB el equipo al que le gana es mejor que los dos equipos con los que ha perdido también estoy de acuerdo por eso digo por eso decía ¿cuál es la diferencia? joder miedo miedo me da ya el partido contra el Gerona porque pero ¿cuál es la diferencia? que lo que pierde lo ha perdido todo fuera no ha ganado un partido a domicilio le está pesando el ambiente y eso es falta de liderazgo de alguien que en ese momento agarre la pelota y diga a mí estos tíos por mucho que griten no me van a asustar y el entrenador pero es que el entrenador es un cagao es que el día de Vasconia cuando peor está la cosa y cuando más calma tiene que tener le pitan una técnica por ponerse a protestar a lo imbécil pues sí una situación que ya está pitada que no te lo van a dar marcha atrás que si es un fuera de banda pides el el esta replay y vale pero es que es una falta no se puede despitar si es que ese si es que ese vocablo existe no van a dar marcha atrás imbécil eres el entrenador los jugadores cabe la posibilidad porque están a 3.000 por hora porque están jugando pero tú tienes que mantener la calma tú tienes que ser el remanso de paz que necesiten esos jugadores para llegar ahí y tú desfogarlos quitarles ese exceso de adrenalina calmarlos para que te hagan caso y jueguen a baloncesto pero es que ellos te ven a ti y si están a 3.000 tú los pones a 5.000 porque el que está desaforado y fuera de sí eres tú eres imbécil es que si no marcan los tiempos o sea tú ahí esa protesta no tenía lógica o sea esa protesta y si tenía lógica en el sentido de que lo que protestaba tenía razón protesta de otra forma y guárdatela a la siguiente jugada se la vuelves a sacar pero no es lo que pasa que claro se la puso al árbitro muy fácil mira yo sigo pensando lo mismo lo puse el otro día él se ve como un eterno interino los jugadores lo ven igual y se está convirtiendo para los jugadores o sea es un ejemplo que yo he puesto más veces en el podcast sobre todo en el pick and roll donde suelo participar más que tú cuando estás en un ascensor que tiene hilo musical al abrirse las puertas y salir del ascensor cuánto tardes en olvidarte de lo que está sonando cuatro segundos cinco en lo que se vuelven a cerrar las puertas el ascensor al tú salir pues lo que está de un jugador en olvidarse de lo que le pide Chus Mateo en un tiempo muerto es eso porque no les interesa lo que este sillo les dice el otro día contra Baskonia el otro sí es que Chus Mateo es el hilo musical de un ascensor para sus jugadores está claro y dicho esto lo mismo estos cabrones ahora pillan una racha y ganan 30 partidos seguidos se llevan la copa se llevan la liga y se llevan la euroliga y vendrán aquí la gente de Murcia a decirme a mí es gilipollas encima que te metes con nosotros vas y la cagas porque dices esto y el tipo va y lo gana todo puede ser tenía que meterlo ojalá ojalá pero que ya ha pasado es decir ha ganado una euroliga también de la forma que la hemos ganado pero bueno es que no la gana él claro pero por eso digo de la forma que la hemos ganado o sea con esa canasta de Yul y tal pero bueno ya es que que lo estoy leyendo y escuchando es que ha ganado una euroliga es que ha ganado una euroliga ya oye pues ya te tienes que callar y decir no es que es un no no perdona ha ganado una euroliga y otros muchos entrenadores también han ganado una euroliga y que no ha ganado dos porque gana una donde el aso está de baja y él es el primer entrenador pero eso es la liga esa es la liga no y no gana y la euroliga no la gana al año siguiente no ese año ese año se pierde en la final ah no no la pierde contra F contra F es correcto que nos roban descaradamente también hay que decirlo si nos roban descaradamente también hay que decirlo si que es que el BKT este y la y la y los y los los fosquitos turcos que anuncian en en la euroliga creo que les está dando un rédito importante a esta gente hombre como lo sabes pero pero que ya te yo te yo sinceramente mira a mí en mi opinión o sea no soy nadie a nivel internacional no soy nadie me conocen cuatro gatos y uno de los gatos está medio loco es decir que son realmente son tres pero sinceramente yo creo que y lo digo aquí y lo digo ahora y lo he dicho en otras ocasiones Chus Mateo no me parece entrenador ideal para el Real Madrid defiendo la situación cuando el Madrid le da de baja lazo sigo pensando que no se equivoca el Madrid independientemente de que sea por algún tema personal de alguien está claro tema personal que en su nombre empieza por Juan y acaba por Sánchez está claro pero yo entiendo lo que tú dices y entiendo la postura del Madrid en ese momento porque mira ahora ya lleva dos temporadas entrenando al Bayern ahora está en Vasconia sí y no pasa nada y supuestamente por lo pronto hombre sí esperemos qué presión tiene qué presión tiene en Alemania qué presión tenía en Alemania mira él se va a Alemania para hacer una prueba y eso te lo digo yo a ti y te lo demuestro vamos es fácilmente demostrable se va a Alemania a hacer una prueba hace ficha y hace un contrato por muchos años yo sé que él tenía una oferta de Vasconia antes de irse ¿por qué no la aceptó? tenía mucho mejor equipo de lo que tiene ahora sí ya ves por supuesto y se va a Alemania ¿por qué se va a Alemania? se va a un proyecto que en Alemania va a ganar porque tiene un equipo top o sea es una plantilla muy buena incluso para Euroliga tiene una plantilla decente que competía muy bien se va a Alemania gana la Liga gana la Copa creo y en Euroliga no la hace mal quedó el 17 Dani pero bueno no la hace mal a ver me explico la posición final es una cosa y el baloncesto que desempeña luego te faltarán jugadores para cierto nivel y para ganar más partidos que le pasa tiene lesiones también importantes del tirador y de algún jugador que se pasa mucho tiempo durante la temporada que no están porque no están porque están lesionados o porque vienen de jugar el Mundial que ganan que gana Alemania y están fundidos y eso también cuenta eso también cuenta pero no lo hace mal o sea en Alemania gana lo que tiene que ganar que no le supone una presión añadida ¿qué hace el ASO allí? demostrarse a sí mismo que su cuerpo le responde ante situaciones de estrés y automáticamente cuando él sabe que puede desarrollar eso busca un equipo en España como es Vasconia donde tampoco le van a exigir nada fuera de lo común es decir no le van a pedir ganar a la Liga CB ni le van a pedir ganar a la Euroliga le van a pedir que entre en la Copa que la compita y ya está y meterse en playoff de en playoff de la Liga CB en Euroliga le pedirán que compita e intente por lo menos al menos llegar al play-in famoso este de los cojones pero no le van a pedir nada fuera de lo común o sea su presión en Vasconia es relativa hombre pero Vasconia bueno relativa entre comillas que ojo hombre que de Jeta ya sabemos con Lazo con Lazo no va a pasar y lo que dura esa es la ventaja que puede tener pero digamos al principio o sea Lazo llega a Vasconia y el primer entrenamiento que hace se llena el pabellón no van a ver a los jugadores ya te lo digo yo lo van a ver a él y Queregeta lo sabe si Queregeta ahora mismo echa Lazo Queregeta se tiene que ir porque la presión mediática lo echa del del puesto Queregeta ahora mismo se acaba de poner a sí mismo sin quererlo una espada de Damocle encima de la cabeza y eso es tiene que estar muy mal muy mal muy mal para que no como el baile que ha tenido de entrenadores Vasconia para echar a Lazo es que va para un proyecto no va por primera vez por primera vez desde que Queregeta está al mando el entrenador decide a quien fiche y a quien no no lo ha hecho con ningún entrenador Lazo es director deportivo aparte de entrenador lo que no ha sido en el Madrid claro lo que le ofrece el Madrid quitando la parte del entrenador cuando le da lo que le da ser director deportivo o sea ponerse al frente de la sección a nivel deportivo y decidir consensuado con el entrenador qué jugadores ficha y qué jugadores no se fichan eso es lo que le ofrece el Madrid y Lazo se niega él quiere entrenar realmente el Madrid no echa Lazo Lazo es el que se va bueno porque la oferta que hace el Madrid a él no le agrada pero el Madrid sabe que eso no lo va a aceptar bueno pero bueno vale es una forma realmente si vamos a los hechos eso es así es verdad que no te digo lárgate pero te enseño la puerta más o menos porque sabe lo que Lazo quiere entrenar entonces bueno pero el Madrid no se desprende de Lazo y en palabras del tipo que empieza por Juan y termina por Sánchez dice o sea quédate como director deportivo vamos viendo y si te encuentras bien en uno o dos años vuelves al cargo de entrenador eso es lo que se le ofrece si el Madrid miente o miente ese señor que puede ser que mienta porque tampoco es ningún o sea ningún santo eso es lo que le ofrece el Madrid y Lazo lo declina a mí para no irnos del tema me parece que el Madrid para mí yo entiendo la posición del Madrid en ese momento y me parece lógico la elección de este señor no de este señor por ser este señor sino por ser uno de los ayudantes de Lazo si tú quieres mantener el proyecto con los jugadores que tienes jugando a lo mismo con alguien que ya sepa de que va a la película y que no cambie mucho claro me parece acertado la decisión que asume el Madrid me parece lógica en ese momento podía haber sido él podía haber sido Paco Redondo no veo a Lolo Calín yo pero a Paco Redondo yo creía que iba a ser el sustituto natural de Lazo a mí me lo parece me lo parecía y quizá a los chicos que vienen de la cantera les hubiera hecho más ilusión porque creo que le hubiera dado más oportunidades por lo menos viene de ahí es que el problema que nos encontramos con esto es que este tipo le das un transatlántico y le das el rumbo ya fijado y lo pones en modo automático el barco va solo sistemas preparados jugadores que se conocen el sistema de memoria la gente que va llegando no son importantes en el juego son piezas para completar el puzzle que por sí solo se van adaptando porque tienen dos tres capitanes muy inteligentes que saben cómo introducirlo en la rotación en el rol del equipo les explican qué tienen que hacer cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer y esta gente que es inteligente y quiere estar en el Madrid y quiere ganar títulos pasa por el aro bueno qué ha pasado esta temporada que se rompió el piloto automático y le dijeron al capitán ese que no era el capitán que era uno de los que estaban ahí un marinero le dijeron oye que tienes que manejar el barco tú porque ya no hay piloto automático se ha comido todas las bajas y todas las piedras que había por el camino ha chocado el barco en todas las esquinas esa es la realidad no no es que no gobernar la nave tal como la tiene ahora mismo pues evidentemente no decir que le viene grande pues es que es lo que se está demostrando mira tú no puedes jugar a lo mismo sin los mismos jugadores pero esto y cualquier deporte esto lo aplicas al fútbol y pasa lo mismo con otro entrenador pasa lo mismo o sea que le está pasando al Madrid de fútbol que quiere jugar como jugaba con Kro sin Kro no puede no puede invéntate otra cosa porque esa no va a funcionar este tipo quiere jugar como el año pasado faltándole la mitad del equipo que tenía el año pasado encima vuelvo a repetir tres señores con mucho peso en el vestuario muy inteligentes y que los tenía de su lado ellos le hacían el trabajo sucio a este hombre ellos eran los que gestionaban el vestuario estoy seguro segurísimo segurísimo porque ya se está viendo este año como en cuanto en cuanto estos se fueron el bocasa de Sonia ya está rajando claro los gestitos de Musa las malas caras de Tabare ya lo estamos viendo y de los nuevos claro ya lo estamos viendo y los comentarios de de Sonia no han ido a más o no han habido otros comentarios de otros jugadores porque sencillamente alguien del vestuario supongo que Yul habrá cogido a todo el mundo habrá dicho señores los trapos los trapos sucios se lavan aquí dentro y lo que tengamos que hablar lo hablamos aquí dentro entiendo que Chus Mateo quiso entrar y le dijeron no, tú no tú te quedas fuera que no mandas aquí nada y él estuvo esperando fuera apoyado en la pared con un pie así mirando el móvil hasta que alguien le dijo ya puedes entrar porque la sensación queda es esa pero si tú te acuerdas el año pasado con el tema de las barbacoas y tal en casa todos menos él no lo olvidaron todos menos él Rudy ¿quién lo organizaba? Rudy Rudy estaban todos los jugadores y muchos del cuerpo técnico y él no estaba entonces es que a lo mejor le tocó homilía tenía que dar una una misa en San Sebastián de los Reyes no lo sabemos puede ser la pregunta que me quedaba a medias antes comuniones exactamente la pregunta la pregunta que me quedaba a medias antes es después del partido de ayer porque comentaba que los anteriores equipos que nos han ganado eran muy inferiores estaban ganando equipos de medio pelo cierto es que le hemos ganado a Panathinaikos que es de las mejores plantillas de Europa el actual campeón si no la mejor de las mejores puede ser un punto de inflexión para que desde aquí vayamos encauzando el camino pero si te estoy diciendo que si llega falta un minuto más pierde lo que pasa que la imagen y sobre todo lo importante ahí en el partido fue el comienzo y ahí el Madrid se agarró al partido luego digamos que fue gestionando esa diferencia que bueno que es verdad que luego aminoró y que el partido pudo peligrar pero también es cierto que de forma un poco incomprensible porque bueno yo me extrañó quitó al Facu yo no sé si faltaban tres minutos o por ahí dos y medio dos y medio quedaban y lo tuvo que volver a meter hostia hostia lo que acabo de leer o sea lo tengo que hacer público Ale Ale por mi interna me pone lo acabo de ver ahora a Valdez Vallejo estaba diciendo estaba diciendo que era Lucas Vázquez Nacho no he querido decir nada porque se ha marcado aquí una que telita macho telita acaba o sea acaba yo cuando lo he leído digo bueno bueno no he querido no he querido hacer yo pensaba que Vallejo era Vallejo era Ressen Mace joder que macho es que compararlo con Vallejo joder tío yo creo que no le tiene una esquina joder lo tiene atravesado lo tiene atravesado joder es que Ale al final es un anti español de libro bueno lo que faltaba ya ayer lo diré aquí para que para que conste en acta partidazo de Valde y no hace falta que nos haga así pero lo dices con la boca pequeña y obligado con las circunstancias que acabamos de descubrir lo digo con la boca grande lo digo con la boca grande y orgulloso que lo haga si yo lo que quiero es que lo haga la pena es que lo digo poco pero tú cuando dices partidazo de Valde es porque mete 13 puntos y a lo mejor si hubiera metido 5 el partidazo lo hace igualmente estás tú de testigo José que ya incluso dije al principio de temporada que iba a hacer una gran temporada o mejor de las pasadas y que la iba mejor a hacer mejor que Razan Maze esas fueron mis palabras pero que yo no quiero que meta 20 puntos a Valde todos los días porque no lo va a meter pero que no me haga valoraciones negativas ni cosas de existir lo que suele hacer puedo hacer una pequeña encuesta así sobre la marcha te lo te lo crees José te lo crees es que me creo que lo que acaba de decir este pues di la verdad te lo crees si o no si o no me lo creo a medias no él tiene si el problema de él es que es que no anota y yo macho que porque a Valde meta 13 puntos o meta 5 o meta el partido que hizo es igual o sea que que estuvo acertado de cara al aro fenomenal estupendo claro pero pero que no significa que porque a Valde hubiera metido 5 puntos por ejemplo lo de lo de Baskonia y juega muy poco y lo que juega juega muy bien claro si no hace falta que meta 20 puntos porque no lo va a meter pero que cuando a lo que vamos que la encuesta José dice que no yo digo que no también ¿cómo? que a lo que vamos o sea lo importante aquí en la encuesta José dice que no te cree y yo tampoco o sea me vas a contar la película ahora de que tú quieres que a Valde si tú te lo querías cargar en verano yo me lo he querido cargar muchas veces y no al hombro precisamente pero bueno pues bueno en fin a mí a mí a mí los jugadores como a Valde que suelen ser denostados por gente como me despiertan simpatía pero con ese con esa carcajada no te crees ni Dios pues menos te creen a ti tío si te estás meando cabrón a mí me gusta Valde de hecho lo he dicho un montón de veces me parece un jugador que está infravalorado en el Madrid y muy poco utilizado en mi opinión de verdad lo digo me río pero por lo de la encuesta no se puede ser más cochino haciendo una encuesta que la que acabo de hacer yo ahora macho ni este que está que lo puso el PSOE para que le haga las encuestas a la carta tan partidista como yo Alex ya dice bueno vamos a terminar el programa sinceramente me parece un jugador que está desaprovechado me parece un jugador que tiene muchísimo talento que es muy inteligente jugando a baloncesto que gana es feo lo que voy a decir pero creo que es mejor jugador sin balón moviéndose sin balón que moviéndose con balón sinceramente lo digo y eso que bota bien pasa bien y tira bien pero luego lo que hace sin balón me parece que es de un valor que no es calculable porque no aparece ninguna estadística ni la avanzada y esos movimientos generan muchísimos espacios para compañeros que él sabe que son mejores anotadores o que viven de eso él no necesita vivir de puntos porque tiene otros cometidos que puede desempeñar lo puede hacer bien y ser igual de relevante sin necesidad de anotar otros si necesitan anotar y él juega muchas veces y se mueve en función de que esos jugadores que necesitan anotar anoten liberando espacio abriendo haciendo el campo grande pasando cuando tiene que pasar por ejemplo dándole de comer al perro grande como dicen los americanos o sea pasándole a los pivots para que puedan jugar en el poste después de haber liberado la zona con un corte con un movimiento con un cíper con lo que quiera que fuese y eso no se valora desde un jugador así y es baloncesto y es baloncesto y es que eso me dices tú Dani yo no lo veo no veo lo hace poco lo hace muy poco y contra equipos no señor no 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 lo que yo te digo lo hace siempre lo que hace poco es anotar que eso de que tira bien ese miedo a fallar yo no he dicho que tire bien yo lo he dicho rebobina no he dicho que juega bien pasa bien tira bien lo has dicho y tira bien tendrá buena mecánica ya está tira bien otra cosa es que esté acertado o no pero tirar bien tira bien o sea yo grabo a Valde y lo grabo en una en no 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 dejo que se vea como llega el balón al aro por si acaso pero grabarlo lo que es la mecánica de tiro es perfecta perfecta estéticamente es brutal todo lo que hace si si lo compro lo compro tiene una estética y una finura en los movimientos y tal perfecto pero los parámetros físicos y los movimientos que hace y los gestos son de de escuela de baloncesto de grabarlo y poner solo a los pibes que están empezando a guardar y él mira ves como bota balón bajo por debajo de la cadera semiflexionado bote fuerte primer paso rápido esconde la pelota la embolsa la tal la lleva todo eso es perfecto luego otra cosa es el acierto mal claro y lo de que pasa bien pues regular no es buen pasado lo que pasa es que lo que lo que pasa salga la redundancia es que un jugador que no excede no se excede en el pase busca el pase más fácil muchas veces hay otros jugadores que pecan por intentar hacer de cada jugador un highlight obviamente él no lo es pero pero porque él es porque es un jugador pulcro y aseado el Howard Isley del Madrid es que es verdad no lo voy a comprar en la puta vida no yo lo sé que no lo vas a comprar y me estabas contando ve José al final al final es que no falla lo de la lo de la encuesta la encuesta es tan verdadera como que yo nada más que me limito a decir lo que suelo hacer en cada partido entonces si lo hace bien lo diré y si no lo hace bien no lo diré yo le acabo de decir lo que en cada partido sin necesidad de tirar a canasta y es tan válido y es tan bueno porque él permite que otros tiren no es jugador es que necesitamos otro tipo de jugadores será un jugador de equipo eso lo poníamos eso lo poníamos por las nubes en un jugador como 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 Taylor otro que tal es que el juego sin balón de Taylor es que que bien lo hace y resulta que a Valde pelea todos los rebotes y Taylor se queda mirando teniendo un salto vertical de la hostia los mando a los dos para la palma dentro del volcán y los hago jugadores de baloncesto aquí ojonudamente con unos cadetes que tengo ahí no los quiero para el Madrid no los quiero para el Madrid y al Tom Kings tampoco lo quería a mí sí a mí Billion Trey a Trey sí joder te gano una Euroliga con un palmeo niño ahí ahí cómo desplaza a a Meli a Meli sí a Nicolo a Meli le da un culazo le da un culazo le bailó reggaetón yo por terminar un poco lo de a Valde y me repito lo único el pero que yo le veo es que es frágil mentalmente con el tema de la notación él yo creo que si le dijese en Alberto tú no tienes que tirar a ganasta tú despreocúpate tú cíñete a dejarte la piel en la cancha en defensa en ataque intentar asistir ayudar a tus compañeros yo creo que sería inmensamente feliz pero esa tensión que se le ve que por eso luego cuando él acierta salta esa alegría esa o sea yo para mí tiene una tensión que no sé ahí hay algo mental o sea pero sí que es verdad que ese bloqueo de los fallos cuando él falla una o dos veces es que ya no vuelve a tirar es que ya no vuelve o sea se bloquea o yo es lo único que quizá trabajaría con él en ese aspecto por lo que pasa que es muy difícil claro eso y ya con la edad que tiene es muy difícil que cambie pero partidos en los que su primer tiro lo convierte ya va rodado se suelta y ese partido no es raro que termine con 7 8 10 puntos o como el de ayer pero como el partido que falla una bandeja o falla un triple olvídate yo sinceramente creo que en el Madrid le han dicho de todo tanto lo que has dicho tú José como en otros momentos durante estos años que le han dicho tú no te preocupes tú tira que ya entrará ahí tienes que tener confianza contigo en la grada seguro que sí seguro que le han dicho de todo yo le he dicho de todo y más creo que en el Madrid me lo puse a huevos las suelo poner a huevo pero también me las ponéis a mí él en el Madrid incluso empezó bien el primer año si recordáis en los primeros meses que empezó su primer año en el Madrid estaba con un nivel de acierto exterior que yo lo veía y me hacían chirivitas los ojos dije joder pues sí que mejoraste chaval y tal pero que luego le ha ido pesando la camiseta mucho yo todas las virtudes que ha dicho Dani pues pocas veces veo yo que las demuestre la calidad yo es que se la veo también Dani se la veo pero luego no lo veo reflejado en la pista tiene mala suerte también porque como tú bien has dicho defiende y muchas veces se pega a su defensor transmite tensión al equipo está por los brazos levantados pero luego al final se la tira sea quien sea y se la mete en la puta cara y yo pues mala suerte y yo creo que eso también a él lo que dice José pues mentalmente le puede le puede yo en defensa no pero yo fíjate yo en defensa no le veo que la fecha en las dos partes yo creo de la pista le pasa no en defensa no yo creo que no yo creo que si tiene alguna alguna tara es a nivel ofensivo sí pero en defensa no él se deja los huevos las cosas como son otra cosa es que le salgan las cosas pero por eso pero tú ves que si le enchufan un triple en la cara le pasa a él y le pasa a cualquiera tú le ves en la siguiente jugada y le ves más bajo no pero le come el tarro a la hora de quedarse solo a lo mejor en el triple y ya no tira porque está pasando en la de antes yo que sé bueno si lo vamos viendo durante todos los partidos yo es que el problema es que son 80 partidos al año y partidos que digo yo qué partido más bueno ha hecho a Valde juegue lo que juegue y meta lo que meta que yo no soy tan exquisito para eso aunque a lo mejor de hoy la impresión lo digo poco por desgracia es que es así entonces pues bueno qué le vamos a hacer ayer partidazo y ya dije al principio de temporada va a ser mejor temporada que Mace y hasta ahora yo creo que la está haciendo pero ya también que le había comentado también Dani que es cierto que su rol esta temporada debe ser más importante que temporadas anteriores faltan jugadores exteriores me refiero que faltan en el sentido de que ya no están y el que ha venido por ejemplo que en este caso de Mace o Hugo que está empezando pues todavía digamos no tienen ese papel en el equipo es ascendente sobre él ¿no? deberían aunque desde luego en la cancha Chus no se lo está dando porque no está no está jugando muchos minutos pero pero sí que es cierto que debería debería tener un papel más importante que temporadas anteriores y tener más minutos pero bueno eso está teniendo más acierto está teniendo más acierto exterior también esta temporada está mejor y lo estamos sí sin duda sin duda no lo digo por este partido lo digo en general en general en general sí sí otra cosa si es que quizás me repito tiras el partido de Baskonia 8 minutos ¿tú crees sinceramente que mereció jugar 8 minutos contra Baskonia? debería haber jugado más porque coincidió con él en la cancha los mejores minutos casi de Madrid que yo creo que fue no sé si fue el tercer cuarto el tercer cuarto sí o sea y es que y coincidió y me parece que estaba de base Meis sí 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 no 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 te equivocas y fue de los mejores minutos ¿por qué no cuenta más el entrenador? pues no lo sé y es cuando el Madrid anota el Madrid anota puntos más baratos porque defiende mejor provoca fallos y corre y corre claro entonces eso eso no aparece en la estadística bueno en el más menos sí puede coinciden coinciden en cancha a Valde Meis sí lo tenía anotado de Tabare Tabare y Eli Indiay y Eli Indiay y el tercero creo que es Musa Musa lo tengo aquí sí Meis Dec Tabare Eli bueno sí y el día de Bilbao también sin anotar mucho él sale defiende en el tercer cuarto que remonta al Madrid y y hace una buena labor las cosas como son lo que hemos dicho muchas veces yo personalmente los buenos partidos que ha hecho que ha hecho a Valde en el partido de Bilbao pues no está anotador tampoco como la mayoría de los partidos pero también defendemos logra correr él mete sus canastitas alguna transición debajo al aro pues buena temporada está haciendo diremos yo lo digo no se me caen los anillos lo malo lo malo es tener que decir que está siendo una buena temporada en una mala temporada o sea que está siendo una buena temporada en una temporada mala del Madrid del equipo eso tampoco habla muy bien no del lo del resto sí en general de todo de todo o sea y sobre todo el entrenador es que lo estamos dejando por detrás y me parece que es principal en toda esta mierda que está en la que estamos sometidos o sea pero si es que tu parte de la base que un jugador que estamos diciendo que está bien que el nivel medio del equipo es bajo y resulta que tú ves la estadística y ves que juega ocho minutos que juega seis minutos que juega diez minutos catorce minutos y es de los que mejor está pues entonces dices tú aquí hay que falla algo ¿no? claro falla la táctica porque claro falla que hay un señor falla que hay un señor que tiene que que organizar todo esto y no lo está haciendo y de nuevo vive o pretende vivir de las capacidades individuales de un grupo de jugadores que obviamente han perdido muchísimo a ese nivel y ahora lo que necesitan imperiosamente es que alguien les guíe tácticamente porque técnicamente aunque si sean jugadores de mucho nivel son muy buenos jugadores necesitan otra historia y eso no lo estamos viendo por desgracia ahora vamos a ver cómo lo gestiona porque es importante es importante todo esto que está ocurriendo muy importante más importante es que es muy importante lo que está ocurriendo ahora mismo porque nos estamos dando cuenta de que la persona que está a cargo de todo esto no ha demostrado ser competente y es la realidad es lo único que que sí que es verdad que nota un cambio y que y que le está dando más minutos es con el tema de Eli pero por qué pero por qué pero por qué es que esa es la pregunta tan evidente pero bueno es que lo vemos cualquiera hasta el que no sepa de baloncesto lo pones un poquito y lo ves y que le vea y tal y dice es que destaca o sea pero es que no es una demanda que entre comillas llevemos haciendo desde ahora no es que se le ve sin meternos ya en temporadas pasadas desde esta misma temporada desde los primeros partidos y que tú lo veas que en primeros partidos de la temporada ha contado con 7-8 minutos y que no y seguía la misma dinámica de años anteriores entonces en estos dos últimos partidos Colín ya es que ha pasado hasta de 20 minutos se nota se nota que cuenta que es normal es lógico eso es lo que yo veo que por ahí un poquito entra en lo demás yo no me atrevo a decir nada porque ahora ha salido este Hugo y lo mismo contra contra el Gerona no juega porque es que de verdad que este hombre parece que tiene una moneda jugará 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 porque lo hizo bien y jugará porque es en casa pero ya mira el caso de otros partidos que no lo ha puesto se admiten apuestas cuántos minutos ha jugado algo contra el Gerona yo creo que en torno a 10 pues ya ves tú pues poco me parece pero bueno yo diría que menos yo voy a decir que menos de 10 viene viene de perder salvo que esté lesionado contra Granada o sea contra Granada yo creo que si el Madrid hubiese ido ganando lo pone pero contra Granada perdón contra contra Coruña y contra y contra y contra Bilbao contra Bilbao sí Bilbao lo pone si va si va ganando lo pone es que era lo normal era lo esperado pero el problema es que pierde y va perdiendo y en cada momento a cada paso era peor lo que se estaba viendo sí y se asusta y él en vez de coger y decir bueno pues peligro a la mar esta gente no es capaz de darme lo que le pido pues pongo al pibe y como el pibe lo haga bien ellos tienen un problema no yo porque voy a seguir dando minutos a eso no llega que es lo que hizo Lazo con Donci por ejemplo o con Garuba o con Garuba tendría en Madrid pues jugadores para jugar en esa posición con Garuba y sin embargo hubo un momento en el que Garuba empezó a darle al Madrid desde esa posición de cuatro defensa intimidación y en los y en esos cambios de de asignación situaciones de juego donde donde ni ni Tonkin ni Randolph eran capaces de dárselo y resulta que esa gente de repente perdió su sitio en el Madrid sí 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 vamos fue brutal brutal y Garuba justamente justamente muy justamente les quitó el sitio y es lo que hay volverá volverá Garuba sí yo creo yo creo que están haciendo un Tonkins una pretemporada Tonkins yo lo que creo con Garuba es que a ver si esperábamos al Garuba de de antes ¿no? sí no lo vamos a encontrar ahí por lo menos ahora no no lo vamos a encontrar ahí ¿no? no ¿tú crees que no no va a perder ni esos kilos ni va a...? pero es que es que el problema de Garuba es que no son kilos es que son kilos de músculo tío es que el problema es que no son kilos de de grasa eso es que es músculo es que está amasadísimo ese es el problema de Garuba o sea es que ¿cómo qué hace? ¿le quita cómo le quita los músculos a un tío eso? y se le quita ¿qué hace? ¿lo tiene lo mandas a una isla esa de la isla de los famosos o algo de eso? una una pretemporada no, pero hombre tú le puedes poner un plan perfectamente sí, pero para quitarle la musculatura bueno, claro y pierde musculatura sí sí, pero sí, pero pierde musculatura ¿a cambio de qué? o sea porque no solo pierde musculatura pierde más cosas bueno, pero un preparador físico sí lo puede hacer sí, pero que pierda más musculatura para ganar velocidad en los movimientos no sé no lo tengo yo tan claro hombre, yo creo que eso no estamos hablando de un preparador estamos hablando de un claro vamos a ver que sí yo eso te lo compro claro, por supuesto ahora evidentemente los años pasan que todavía es muy joven pero bueno y esos kilos que ha cogido esa falta de de movilidad que tiene ahora debido a la musculatura muscular adquirida claro, eso no es tan fácil luego decir venga, pierdo kilos y ahora lo tengo no claro, es que es eso es que es un proceso muy largo muy largo, sí por ejemplo, esta temporada yo creo que es casi imposible eso sí lo compro que esta temporada no ahora si tú con el jugador confías y quieres volver a tenerlo pues debe ser un plan regular y a lo mejor te va a costar un año es que ese es el tema tenemos un año claro pero si tú quieres apostar si apuestas no que quieres has apostado por ese jugador pues y todavía es muy joven pero ¿y quién apostó por ese jugador? ¿el club? ¿el entrenador? ¿quién? quiero entender que es el club es que pero si es el club y no es el entrenador ¿de qué sirve? esa apuesta ¿me entiendes lo que te digo? es un jugador que debería ser franquicia un jugador bueno su paso por la NBA Garuba no es jugador yo no creo que Garuba sea un jugador de perfil no pero me refiero en un futuro es decir un jugador que ha sido brillante en su paso por la cantera que llegó al Madrid que dio el salto a la NBA bueno y allí pues vale no ha dado lo que tenía que dar porque aparte de aparte es que más o menos podíamos entender todos que no iba a triunfar en la NBA porque un jugador como él lo hay allí a patadas pero bueno bueno quiso dar el salto el tema pasta lo sabemos el tema de su familia etcétera etcétera y bueno su vuelta al Madrid pues jolín es un chico de aquí y que hombre debería tener un papel importante en el futuro de la sección digo yo vamos hombre debería tener un papel importantísimo claro a eso me refiero por cierto como son las cosas recordáis a Nakic y el lotería con Partizan sí sí a usted no les cabe un tío así en la plantilla del Madrid vamos yo cuando le vi las dos primeras jugadas no tiene nada que ver con el Nakic que jugó en el Madrid precisamente es que había perdido todo el temor ese que tenía porque en el Madrid ese miedo yo que yo bueno no es que no lo entienda porque bueno son jugadores muy jóvenes y eran estrellas pero el salto al primer equipo lo frustró estaba perdidísimo pero total 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 te acuerdas los gritos del Aso que tirara que no tuviera miedo pero no pudo la presión no pudo con ella otro otro que estaba que pintaba muy bien y que se ha diluido es Españolo el primer año se escuchó los dos primeros años hizo muy buenas temporadas y se diluyó sí pero está en Alba sigue en Alba sí está en el Alba y de hecho el otro día no hizo un partido malo lo miré voy a buscarlo ahora os lo digo tiene un talento yo sinceramente yo lo veía como tercer base del Madrid yo decía Sergio Rodríguez o Campasso el tal y él yo pensaba sinceramente yo pensé Campasso cuando Sergio Rodríguez no estaba porque se había ido Campasso Núñez Españolo para mí Españolo con la opción de saltar al dos porque puede jugar de escolta también que dicen que es más escolta que base bueno es que para mí era Yul patas unas patas muy fuertes muy decidido a la orilla largo muy gesticulado muy pendiente de integrar a la grada en su juego a la hora de llamar la atención de hacerlos vibrar y demás o sea me parecía muy Yul muy latino muy exacerbado muy sin embargo se ha ido quedando por el camino estoy mirando aquí los números de Españolo es cierto es lo que comentaba esta semana ha jugado contra el Asbel y contra Fenerbahce 16 puntos contra Asbel y 13 contra Fenerbahce no está mal no está mal y contra las dos primeras jornadas 8 puntitos a Panatinecos y 7 al Barcelona tampoco habría que ver los porcentajes sí mal en el triple 1 de 7 en los 4 partidos y 15 de 30 en tiros de 2 bueno un 50% en tiros de 2 para un jugador de su perfil no está mal no está mal en tiros de 2 de cada 2 tiros uno mete me parece una muy buena muy buen porcentaje 2 rebotes siendo exteriores siendo exteriores no un jugador dominante en posiciones interiores 2 rebotes y 2 asistencias en 11 minutos no perdón en 22 minutos si te descuida tiene mejor promedio en tiros de 2 que Edith que Edith Abar no está mal en el alba también hay que decirlo pero bueno sí pero sigue siendo Euroleague sí sí y contra equipos buenos es que esa es la cosa él juega en una mierda en un mierda equipo claro pero los rivales son duros es un equipo mierda pero es que no es lo que tiene alrededor es lo que tiene enfrente salvo Asbel los otros 3 rivales son de los mejores de la Euroliga pero es que Asbel Asbel hay que meterle 16 puntos también sí sí bueno se los mete es cierto es que vuelvo a decir es Euroliga sí y si podrá tener mejor o peor es que vamos a ver si vamos a lo que son los resultados y vemos al Madrid y decimos vaya mierda de equipo un tío en Alemania o en Francia podrá decir yo en Madrid vaya mierda de equipo tiene este año van 2 a 2 y miras la plantilla y dices hostia joder lo que tiene como es posible que hayan perdido dos partidos otra gente con lo que tiene y con los equipos contra los que ha jugado sí pues sí ese es el problema que veo yo pero bueno pierdes pierdes contra un equipo que el entrenador se llama Epifani es imperdonable lo comentamos ay si es que bueno va yo ya te digo yo mira yo mi opinión mi opinión yo mi opinión Hugo Eli y 3 más lo compramos y a Valde y a Valde pero si la prueba la tienes que cuando coinciden en cancha o a Valde o a Valde o a Cubo me da igual pero estos dos seguro no sí sí y y te digo más no descarto también unos minutitos para ver a Gueye a ver qué tal porque hablan maravillas de él y no lo he podido ver como yo me hubiera gustado en 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 las inferiores me hubiera gustado verlo un poquito más lo que dicen que ha dado que este verano ha dado un salto de calidad muy grande y está amasado está fuerte porque la temporada pasada estaba muy flojete está fuerte este verano se ve que le ha metido y que le ha metido y eso hombre le ves comparado con lo con el resto y dices pues es un tirilla porque la verdad no 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 lo has visto ahora jorín ayer 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 en la presentación en el en el calentamiento digo le veías junto al resto y sí pero vamos a ver vamos a ver yo lo que hablo es de definición está fortote que tiene que comparaba la temporada pasada sí si es que era un palillo es que era y sigue siéndolo todavía pero con jugadores de este perfil con jugadores de este perfil me cuesta me cuesta eh senegalés o sea yo voy a decir tiene 17 años no lo sé pero que siempre ya sí 17 en cada pata ¿no? pero o sea no lo sé vamos a pensar que sí porque ya vimos lo que pasó con el con este chico del Barça que dicen ellos que tiene 14 y o 13 y en su país de origen dice que tienen 17 y en la ficha de la FIBA pone 16 o 17 sí 17 o sea y en el Barça juega con 13 pero bueno tú ya sabes que el Barcelona tiene otras reglas sí y nadie investiga y nadie hace nada como por ejemplo como por ejemplo que sean los junto con Vasconia los reyes de los pasaportes Cotonou para jugadores americanos y que de buenas a primeras el problema sea es lotes claro por supuesto que haya un congoleño rubito eso no hay problema ese yo tenía un congoleño se llamaba se apellidaba Guala ahí está lo mismo era negro y se pintó porque en por ahí por el norte por esa zona de Gales y Escocia había otro Guala que iba de azul Guala Guala está a saber si lo mismo si lo mismo este es que está teñido y es que son pinturas de guerra también y de ahí al congo vamos no hay nada y le pegas un manguerazo y es más negro que Ibaka ya te digo es que es tremendo es azul es azul es azul en fin chicos para ir rematando Euroliga pues la semana que viene nos visita Estrella Roja el jueves a las 8 menos cuarto pues no veas viene como líder ha perdido hoy su primer partido contra el contra el Barcelona precisamente el partidazo que hemos estado siguiendo viendo y siguiendo decidido en la prórroga buen equipo tiene Estrella Roja con buenos entrenadores Feropoulos tanto a ti Dani a mí me gustaba para el Madrid en su momento a mí sí a mí era de los que veía yo que estaba libre hasta el año pasado yo votaría si no puede ser Feropoulos que a mí me gusta sobre todo porque organiza su equipo de atrás hacia adelante me pasa algo importante si no puede ser él ¿se me oye? sí ah vale que estoy diciendo como un pitido y no sé si imagino que se da el programa no sé digo que que Feropoulos me gustaba pero ya que no puede ser tampoco me importaría que que alguien dijera bueno señor monaguillo vuelve usted a su abadía que hemos fichado un señor italiano que estaba con la selección española que tampoco es santo de mi devoción pero creo que podría mejorar lo que tenemos carácter carácter tiene para enfrentarse que tenemos que tenemos ahí algo y es un tío que que habla en la tele está sin equipo ahora mismo y ya las normas cambiaron ya se puede entrenar la selección y hay un equipo cierto es entonces está calentando está calentando yo es que yo lo oigo hablar y cuando juega el Madrid lo oigo como muy comprensivo habla muy bien de los jugadores sobre todo de Endiaye de Eli que se pone palote y todo si dice estoy esperando que cumpla los 21 dice el tío porque cuando puede cuando ya Eli puede jugar como español sin ser asimilado es decir sin tener que elegir entre él y otro jugador no nacido en España yo no lo sabía no sabía esa norma o sea cuando llevo hasta X años en un país no pero para eso habiendo sido tan terán pero para eso tiene que nacionalizarse antes de los 16 años pero es que él ya está nacionalizado claro no no claro por eso se nacionalizó antes de los 16 Eli es español a todos los efectos sí sí pero que me refiero que él juró la constitución como se suele decir antes de cumplir antes de cumplir los 16 años y ese es el requisito entonces si él se nacionaliza antes de los 16 años cuando cumpla 21 juega como un español más no como un nacionalizado no computa no computa exactamente esa es la esa es la la norma y eso es lo que quieren hacer ahora con con el del Barcelona con el que te estoy diciendo yo con Dabone sí sí con Dabone mira Dabone ¿sabes que Dabone jugó primero en el Madrid? pues eso no lo sabía yo si no me equivoco Dabone creo que jugó una minicopa o algo de eso primero con el Madrid hombre si tiene 12 años bueno 17 lo mismo cuando tenía 14 que tenía estoy casi seguro pues no yo que sé vamos no sé me parece a mí que no pero bueno tampoco me extrañaría ya nada porque si dice que tiene que la ha jugado ahora con 12 años que la hubiera jugado con 10 en el Madrid no hubiera salido en todos sitios no sé yo creo que no yo creo que a lo mejor te confundes con otro pero vamos que da igual que me creo ya cualquier cosa que este tipo de situaciones se den el que se ha ido del Madrid es el que le defendió en la minicopa Manel que el Madrid incomprensiblemente la ha dejado escapar y se ha ido al Barcelona o será ese el que el que fichó que jugó en el 9 también yo no sé por qué el Madrid la ha dejado escapar a ese chico pero bueno con 14 años vamos el Barcelona vamos le ha faltado tiempo para cogerlo Diuf puede ser el que se fue no Manel se llama Manel fichó en el Barça también el otro pues pues también por seguro los ficha a todos se nos van todos para allá hombre si lo dejamos escapar yo no sabemos el motivo porque el Madrid ha fichado a uno de Manresa y ha dejado ha fichado al de Manresa y ha dejado escapar a este y tiene a este y el y el otro que fue jorín ¿cómo se llama? que fue MVP en la minicopa hace dos años Landau sí Landau ese ya pues ahora tiene es el que creo que fichó por el Barça ah pues ya eso ya eso sí que no lo sé eso ya y será una máquina sí pero ese tiene es muy físico sí claro es muy físico yo no sé todavía hombre tiene recorrido y y está mejorando desde luego que sí pero claro no 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 sé a qué nivel puede puede llegar porque es que con estas edades es que de unos meses para otro y una temporada lo mismo se estancan como hay casos que igual pegan tanto un estirón como como a nivel técnico igual ¿no? una una mejora impresionante como tipo como lo ha pasado a este a Gueye ¿no? a Sidney Gueye que bueno a ver desde luego verle yo me quedé alucinado en el en el partido este que jugó de pretemporada yo es que machacaba o sea la envergadura que tiene es pero es que es alucinante es que estaba de puntillas yo 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 digo me he tenido que equivocar que luego quise verlo repetido ya no lo no no alcancé a verlo la jugada pero a mí me da la impresión de que estaba machacando con los pies en el suelo es que tiene tiene una envergadura brutal brutal digo es que sí vamos está de como de puntillas como puede ser que esté de puntillas y está agarrado el aro aunque lo haya vencido un poco hacia abajo digo macho es impresionante la envergadura de ese chico bueno tú sabes que sigan trabajando yo sinceramente creo que el Madrid debería debería estos chavales darle darle salida en el primer equipo pero ya o sea o sea no esperar es que es que para eso tienes que tener un entrenador porque yo recuerdo las críticas esa es la clave tienes que tener un entrenador claro claro porque es que si lo que estamos hablando todo este rato con Hugo y con y con Eli o sea Hugo un tío que se te va a ir a la NBA y no le vas a sacar rendimiento porque ahí lo tienes hablan del 10 más o menos o por ahí si queda en ese número pues está claro que se va a ir estaría gracioso que lo mismo te venga ahora y te diga este que no lo pone más para para que no lo haga bien y baje en el en el drive y no se vaya capaz tiene tela no pues se va a coger Hugo y el año que viene se va a otro equipo al Barça con su suegro donde metas la olla no metas pues ya tú sabes pero mira mira el otro el otro el Juanito ahí está que la está pasando no no está jugando mucho no pero juega juega minutos a lo mejor no juega los minutos decisivos de los partidos pero durante los encuentros tiene tiene su momento Núñez en el Barça que que no tiene que no tiene en el Madrid hombre bueno hombre pero que me estás comparando al Núñez de cuando estuvo al Núñez de ahora es normal después de su paso por Alemania pero que yo sigo pensando que lo que hizo el Madrid con Núñez me pareció bueno una guarrada una guarrada o sea a un pico que da Junior le das ficha en el primer equipo le quitas de jugar en su categoría que vale que es muy bueno que destaque y lo dejas prácticamente una temporada entera sus temporadas su segundo año de Junior lo dejas sin jugar eso es una eso es una barbaridad o sea es que eso es cargarte un jugador que no renueva por el Madrid pues lógico vamos yo soy su padre vamos lo tengo más claro que el agua o sea es que y ahí está balazo ayer hubo una cosa que no me gustó nada en el partido que es que estaba el subnormal con perdón para los subnormales de Navarro ahí viendo el partido no me gustó nada no me gustó un pelo eso no me gustó nada porque como Navarro viendo el partido estaba Navarro viendo el partido del Madrid ayer Navarro te lo juro lo enfocaron varias veces con la mujer yo vi que enfocaban a Ferraman y a Navarro yo es que como no lo he llegado a ver el partido poneos el partido quería haberlo visto hoy y no he podido como lo podía yo diré esto y claro eso allí no y está el tío viendo el partido del Madrid en la grada en la zona de de palco vamos me lo encuentro allí sentado con la mujer y alguien más del Barcelona que alguien alguien conocido por la cara me suena pero no le pongo nombre el tío el tío sentado allí hombre es un partido que te puede decir que es que viene también a ver a dos rivales ¿no? pero ¿tú te imaginas al Madrid a uno del Madrid a Herreros yendo al Palau a ver el Barcelona contra el Panatinecos? sí si la mayor promesa de de la cantera del Barcelona es un valeja de Herreros yo no lo vi la verdad es que me cuesta mira yo no lo puedo ver ahora pero le dejamos esa tarea a José que puede haberlo repetido a ver si es cierto yo le vi el día del Palau le vi a quién le ganaron el otro día porque hoy hoy jugaban fuera con el Estrella Roja el otro día le ganaron al Alba ¿no? al Alba al Alba no no fue a quién joder lo tenía yo aquí se me ha ido al Alba hace otra jornada nada más a Partizan no a Partizan ¿Apartizan puede ser? no a Partizan no pero yo os lo digo ahora fue un partido que lo ganaron cómodo ah no al Mónaco al Mónaco al Mónaco correcto al Mónaco sí 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 que era bueno un rival ya con Mike James sí sí que hizo un partido bastante malo Mike James la verdad en fin bueno que nos desviamos y nos tenemos que ir yendo ya comentaba ya el partido del jueves que viene en Euroliga contra el Estrella Roja ojito antes vendrá el partido del Gerona este fin de semana domingo lo comentaremos José en su momento esperemos ganar somos los favoritos dime Dani ¿dónde juega? los dos partidos son en Madrid sí en Madrid sí paliza a Gerona y paliza al Estrella Roja venga lo compramos la primera yo la veo la segunda ya no la veo tan clara bueno a ver a ver ojalá esperemos aceptar esperemos que aciente que aciente Dani y que y que se vea otro otro nivel porque Juan en casa ojo Juan en casa paliza Estrella Roja ojito que mira tú mismo has dicho lo que hizo a a Chucky en Estambul o sea que yo yo creo 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 ¿no gana este 20 a Fener? creo creo que yo en casa en casa independientemente como esté el equipo creo que le puede ganar a cualquiera y bien fuera no le gana a nadie pero en casa gana por una cuestión de que la gente te obliga aunque a veces en muchas veces por ejemplo el otro día yo contra Panathinaico cuando los árbitros empiezan a pitar a dejar de pitar cosas clarísimas como los pasos de de Lesor que hace tres vibraciones de paso que son groseras groseras hay una que da como ocho pasos y luego da un bote que no lo entendí digo pero ¿por qué hace eso? y hace como ocho pasos cortitos y da un bote solo en la línea de tres pero yo creo que amaga o sea va a hacer o va a dar un pase o algo y no no logra ver al compañero entonces esa duda le hizo hacer los pasos genial pero da pero da ocho que sí que sí que fue clarísimo bueno si la gente allí gritando y yo vi dos agresiones a Tavares dos manotazos sin venir a cuento y varias situaciones más de juego así feas y sobre todo luego chorradas que le pitaron al Madrid en ataque que metieron a Pau en partido en alguna ocasión y yo decía pero ¿y esta gente por qué no se come a los árbitros? o sea porque esta gente no se levanta y que no se oye sino silbidos en ese pabellón griterío que estos árbitros sientan miedo escénico de verdad no está mira te voy a decir una anécdota porque es que tenían muchos griegos estaba bueno había mucho por donde estábamos nosotros sentados y nos hizo una pregunta nada más llegar un chico que se sentó bueno venía de que había estado en París ¿no? viendo el partido el martes y decía nos preguntó ¿soy españoles? o sea como diciendo esta zona claro ellos allí en el OACA pensarse que que en medio en la tribuna en la grada central que que metan allí gente pues dos entradas otras dos en otro lado que metan allí gente del rival eso ellos estaban diciendo bueno pero ¿sois españoles? o soy no estaban totalmente desubicados sí claro o sea es que eso eso vamos para ellos es rarísimo pero pero porque nosotros porque el baloncesto en Europa en la Europa normal se vive así por eso nosotros podemos tener una Copa del Rey donde metemos ocho equipos con ocho aficiones de las cuales siete le silban al Madrid y que no hayan digamos no pase nada grave ¿te imaginas en Grecia Vanatinaikos Pau Olimpiakos hay Cadatenas y toda esa gente meterlos a jugar se matan sale ardiendo el pabellón Grecia Grecia en un fin de semana pasa a tener la mitad de población de la que tenía en tantos puertos contra Atenas y contra ti todos peleándose o Turquía yo ya te digo que yo veía los que tenía y con la digo esto parece que han salido de la película de 300 macho con esas barbas digo son clones de Dani así cacha el otro que va yo me como un griego para desayunar todos los días todos los días pero de yogur de Danone joder esto te lo imaginas allí con la fogata con lo de esto de madre mira ya te digo yo que no me les arrugo a las mierdas bueno bueno pero que tú te lo ves allí sentado y la verdad que se portaron yo no te digo se portaron incluso al final del partido tal cada vez si nos vemos en la final four que nos dejo bien pero que te digo que estos entre las esos son valientes son valientes en Grecia donde solo hay griego ahí son super valientes y en los grupos donde están ellos arropados tenles cuidado tenles miedo a los a los balcánicos que eso les da igual si son tres o son veinte que te la lían eso es precisamente eso es más peligroso precisamente eso decía el amiguete que de aquí le doy un saludo a Chesco decía dice que aquí cuando vienen los de Partizán dice ojito Partizán y Estrellas Rojas eso sí que pero más más que más lo de Partizán más que lo de Estrellas Rojas Partizán a ver Partizán es que yo te explico rápido Estrellas Rojas era el club de los militares de hecho la Estrellas Rojas era uno de los símbolos del ejército soviético sí básicamente lo que recoge Tito es esa ascendencia soviética y de hecho la bandera de Yugoslavia tenía una Estrellas Rojas en medio correcto la Estrellas Rojas hasta el nombre esto lo dice es un equipo del régimen y el Partizán es todo lo contrario el Partizán son los partizanos de Belgrado son los que pelean contra Hitler cuando intenta invadir esa zona son gente son gente de la calle que se arma y constituye una una leva y van a la guerra y de ahí sale sale el nombre es como un homenaje a esa gente ellos se sienten muy orgullosos porque según ellos son un ejército y lo siguen siendo y se mueven como tal de hecho pone la punción en el año 45 están locos como cabras no 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 total total a estos tíos los puedes vestir de legionario y llevarlos como la cabra de la legión igual exactamente igual los puedes pasear amarrados como la cabra de la legión venga vamos camina morocha venga tal cual están piradísimos a eso sí les puedes tener miedo pero los griegos y los turcos si no tienen una masa social muy grande detrás se suelen comportar bien hombre hay alguno que pasado de alcohol eso ya eso ya casi cualquiera te puede volcar alguna mesa por ahí por algún por alguna terraza de madrid pero esto esto los 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 balcánicos es que están pirados es que estos están piradísimos y viven en una guerra constante muchos de ellos el otro día cuando madrid jugó con partizan cada vez que partizan se acercaba o sea yo no sé cómo no se cayeron para abajo pues se veían los tíos digo pero dónde los ponen a esta gente lo que tiene que hacer en el wishing es tener una jaula cuando viene esta gente cuando viene esta gente los metes allí estilo Max los metes allí una jaula colgando colgando y le tiras cacahuetes un plátano estamos haciendo amigos en Belgrado también de Murcia de Murcia de Murcia de Murcia de Murcia hay una línea muy fina sí básicamente en Murcia es la Belgrado de España es broma es broma que luego se me enfadan los murcianos y no cuestiono a lo que sí es verdad que los que van al balonceto son sus normales porque los que van al pabellón sí lo siento mucho es así discúlpame Ale porque vas a perder un montón de oyentes nada porque sabes que tú en Murcia tienes mucho tirón sí con Mazarrón y eso pero pero los que van al pabellón solo una anécdota no sé si recordáis un partido en el que falla la mesa de anotación y empiezan a gritar así, así, así ganan el Madrid o sea sin darse cuenta de que la mesa la mesa y la gente de la mesa la pone la Federación de Balonceto de Murcia claro o sea son de lo suyo son locales y la gente gritando al unísono o sea todos allí dentro que podías haber rodado una parte de campeones un spin-off campeones Murcia por ejemplo gritando así así gana el Madrid que me enquina por el UCAM aparte del dedo en el culo que le mete Sadio Rojas a John viene por esa situación de ridículo espantoso de un equipo gritando de un público gritando así gana el Madrid a una mesa de anotación donde solo hay murciano y si luego le sumas ahora que tiene así todo alonso con su pizarra y los tiros libres es que es la mongolada máxima mañana me matarán en los comentarios de tal pero que me da igual había que decirlo y se dijo muy bien muy bien y ya está ahora mismo no lo podéis ver pero tengo los testículos encima de la mesa así en plan a lo bestia no 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 quiero verlo golpeando la mesa pum había que decirlo y se dijo no rompas la mesa Dani no rompas la mesa la tengo toda recauchutada son muchas veces dándole con eso encima en fin amigos nos vamos a despedir esperando que que el partido de ayer nos filma un poquito de guía ahí durante la temporada y comentaremos el próximo del domingo a las doce y media contra el Gerona y otro programita más después de esperemos también victoria contra el Estrella Roja paliza Dani muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en el gabinete este de crisis nada hombre me traíste paseros reír ya te llamaremos cuando estaba la cosa muy tensa cuando está la cosa jodida tiramos de de tu sapiencia a ver que podemos arreglar aquí te llamaremos también para cuando vayan bien las cosas lo prometo cuando quiera cuando quiera cuando quiera te meteré te meteré cuando me traigas para lo bueno meteré caña que no veas abalde abalde cuando venga lo bueno dirá ahora el paquete es abalde habla de abalde ahora no no pero bien me paso pipa con ustedes yo creo que no hace falta que lo diga yo creo que se nota nosotros encantados sacándolo de Murcia y ahí José nos vemos después del partidito del Gerona esperemos ganarlo pues hombre es que no hay no hay otra nos vamos a despedir nos vamos a despedir con un tema de cañero primera de la temporada después de esta victoria importante contra el Panathinaikos pues bueno tema for the kill del grupo Siberian Midgrinder pues les metemos caña ahí y que dure lo que dure esperemos que dure mucho un abrazo a todos y ¡hala Madrid! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!